Buenas tardes a todos, agradecerles a todos la generosidad por los cambios de día, en este caso fue por algo muy especial que fue la marcha de ayer ante la CID. Para los compañeros que ya están viniendo a los distintos encuentros que tuvimos, como siempre decimos, el objetivo general del seminario es poder, en primer lugar, complejizar y a partir de ahí discutir unas imágenes muy simplificadas sobre el funcionamiento y la historia de la organización Barrial Tujacamargo-Tujuy. Fuimos teniendo distintos encuentros, este es el tercero, que contamos con la presencia del arquitecto Jaime Sorín, ustedes seguramente lo conocen. Actualmente Jaime Sorín es decano del Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de Avellaneda, pero es profesor regular de la Universidad de Buenos Aires también, de la Facultad de Arquitectura, y ha estado comprometido y en contacto con la organización Barrial Tujacamargo. Hay un artículo que sintetiza en Página 12 de hace unos meses atrás, que nosotros nos vamos a difundir entre los asistentes al curso, que fue realmente muy impactante y muy bueno, porque está apelando justamente a nociones de organismos internacionales y de gobierno sobre hábitat, y cómo la Tupac Amaro, en cierto sentido, venía a cumplir esas metas y es castigada en este contexto. Entonces, bueno, va a ser un gusto escuchar la presentación de Jaime Sorín, y como les decía la semana pasada, tenemos también el privilegio hoy de contar con Juan de Monterrico, de Jujuy, y con Beto, que viajaron especialmente para participar del seminario y también poder relatar sus experiencias. Beto como delegado en parapetí de Copas de Leche, y Juan como presidente de cooperativas de construcción de vivienda. Así que bueno, les agradezco por haber estado, y como para replicar, el seminario lo estamos filmando y también estamos desgrabando las clases a pedido de universidades del interior para poder trabajar con los materiales en formatos de seminarios también en sus lugares de estudio. Bueno, gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no es fácil, son pocas, las universidades y las facultades presentan hablando con el vicedecano. Generalmente cuando alguna facultad genera alguna actividad o algún tipo de apoyo a Milagro de la Tupac, sufre embates fuertísimos en sus lugares, como le pasa a Diego Tatian, y bueno, en La Plata, digamos, en los distintos lugares donde se han hecho actividades, los medios y los sectores hegemónicos en las universidades no la hacen gratis para aquellos que lo hacen. Así que bueno, por eso muchas gracias por haber invitado y por haber generado estas actividades que cuando me plantearon le dije, bueno, buenísimo, porque me parece que cuantas más actividades podamos realizar, especialmente en el campo académico, es bueno, ¿no? Es decir, de modo que no solamente se tenga una voz de lo jurídico, falsamente jurídico, pero al fin es lo que llega a los medios, y que también todas estas cosas en el momento en que seguramente esto va a llegar a un juicio podamos aportar una mirada académica que pueda defender la realidad de lo que se hizo y no sea solamente una voz mentirosa la única que le llegue a los jueces. El tema que pusieron como nombre en el seminario de la integralidad del hábitat es evidentemente, es el tema, justamente creo que es el tema por el cual está Milagro detenida, de algún modo. Entonces vamos a ver un poco por qué no es solamente el tema político y el odio racial que la está teniendo presa, sino que también hay una serie de implicancias que tienen que ver fundamentalmente con la construcción de la vivienda y con la propuesta de un hábitat distinto, la generación de un hábitat inclusivo, no solo en el barrio Alto Comedero, en los otros barrios de Jujuy, sino también en el interior de la ciudad de Jujuy. Así que en eso ya llegaremos a eso. Pero como una pequeña introducción, lo que yo quería plantear es que este proyecto de la Tupac, de algún modo como proyecto distinto de ciudad, es algo que se viene discutiendo desde la teoría desde hace ya una buena cantidad de años. Y también es algo que es bueno plantear en el sentido de que el problema de nuestra sociedad latinoamericana no es el problema de la pobreza. Aunque haya pobreza cero, imposible, pero supongamos, saben que ayer se publicó un decreto donde se va a repartir una cédula de un certificado de homicidio en la práctica a varios cientos de miles de habitantes de los asentamientos en los cuales se toma al tema de la pobreza cero y a incluso los objetivos del milenio, etcétera, dentro de los considerándonos. Pero en realidad el problema no es la pobreza, que obviamente que es un problema, es un problema serio. El problema para nuestro continente es la desigualdad. Y por más que la pobreza desapareciera, la desigualdad no desaparece. Entonces en las ciudades, las organizaciones, este tema va a seguir estando y va a seguir manteniéndose. Va a haber una disparidad de posibilidades enormes entre aquellos sectores que tienen la mayor distribución del ingreso, los mayores porcentajes, y aquellos sectores que cada vez tienen menos. Es decir, hemos retrocedido incluso en estos dos años varios escalones, ¿no es cierto? Lo cual ya era bastante difícil, porque si bien Argentina no era de los más desiguales, evidentemente la desigualdad en nuestro país se pudo disminuir, pero no se pudo terminar con la desigualdad. Y bueno, en la ciudad de Jujuy, en la provincia de Jujuy, este tema es uno de los temas centrales. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la Tupaco, con la actividad de los arquitectos? Porque bueno, no puedo dejar de hablar de los arquitectos y los urbanistas en función o en relación a lo que se construyó en Jujuy o en Mendoza o en Chaco o en alguna otra provincia más. El tema de la ciudad obviamente es el tema central de los urbanistas y los arquitectos, a pesar de que no estamos habilitados para ser urbanistas, también trabajamos mucho sobre esto, porque ya todos sabemos que arquitectura y ciudad están absolutamente imbricadas. Es decir, no existe una arquitectura, especialmente en estos países que tienen más del 90% de poblaciones urbanas, que no tenga una relación directa con la ciudad. No voy a ahondar en esto porque ya sería una clase de arquitectura. Pero tengamos esto en cuenta, porque la Tupac no contó con arquitectos ni con ingenieros. A pesar de que la ley o la reglamentación del programa de emergencia habitacional para las cooperativas pedía un arquitecto, un ingeniero o un maestro mayor de obra, tanto los arquitectos como los ingenieros del Jujuy pasaron unos honorarios que eran absolutamente imposibles, como si esto fuera una obra privada de primera magnitud. Yo creo que lo que pasa es que, en general, los consejos profesionales de arquitectura del país no quieren meterse en este tipo de temas. Si bien existe, por ejemplo, el de la capital, algunos cursos, algunas comisiones, no solo son minoritarios, sino que para mí es para lavarse de algún modo la conciencia. Mientras tanto, generan cualquier cantidad de negocios en la ciudad que es bueno taparlos de vez en cuando con algún seminario donde se abre de la pobreza. ¿No es cierto? Así que eso es claro. Y tiene que ver también con que hace muchísimo que los arquitectos no se ocupan de las viviendas sociales. Por más que los arquitectos que trabajan en el Estado proyecten viviendas sociales, la realidad es que los resultados de las viviendas proyectadas por el Estado han sido muy malos. En general, desde allá hace muchísimos años, ¿no es cierto? Primero en Europa, después trasladados esos conceptos acá, lo mismo. Porque yo creo que hay una cosa que es central y es que la arquitectura y la vida no son cosas separadas. No existe una arquitectura que no sea para la vida. Y fundamentalmente, a partir de la década del 90, la arquitectura se transformó en algo que habla solamente de la arquitectura. Es decir, no habla de la ciudad, no habla del medio donde está, no habla de la vida, no habla de los habitantes. Habla solamente de una forma y lo que era la utopía que tenía el movimiento moderno en los años 20, en los años 30 fue dejada de lado. Y entonces solamente se planteó la forma. Y la forma es tributaria generalmente a las necesidades de la especulación inmobiliaria, por un lado, para generar espectáculos. Y junto con esto, con las políticas urbanas que existieron en los últimos años, que tienen que ver más que nada con el turismo, con generar la competitividad de las ciudades. Lamentablemente, nosotros en Argentina, aún con los gobiernos anteriores al año 2007, que no fueron gobiernos en principio progresistas, también el tema marca ciudad se instaló y se discutió, y la competitividad también, y se trató de generar ciudades competitivas. Bueno, Puerto Madero, por ejemplo, es una muestra, de algún modo, de querer generar un lugar de ciudad, cierto, distinto, que permitiera un desarrollo del turismo, una imagen, ¿cierto? Y, por supuesto, una especulación, en un lugar donde el 70% de lo que se construye no se habita, evidentemente tiene algún problema. En una ciudad que tiene 150.000 viviendas de déficit básico, después de ver, no, ni sabemos cuánto realmente son, pero que es un número fuerte e importante. Entonces, me parece que este tema de la arquitectura es la vida central. De hecho, la gente no habita dibujos, no habita edificios. Y muchas veces, en la enseñanza de la Facultad de Arquitectura, esto es un tema que no se trata y no se discute. Y, por otro lado, que los lugares se proyectan para la vida, ¿no es cierto? Entonces, el vivir se produce, se genera y se produce en determinados lugares. No hay vida que no tenga relación con un lugar, no hay un lugar que no tenga, de algún modo, relación con la vida. Entonces, me parece que en esto, ahí se mete el tema este de la integralidad del hábitat, ¿no? Es decir, cuando, de algún modo, se proyecta un determinado espacio, ¿no? De qué modo, por qué, para quién, qué tipo de vida se está pensando que se va a desarrollar ahí. Y también, que los espacios los construyen determinadas comunidades. Y que la vida y la construcción, como diría Heidegger, acá, en el río, porque con Américo, estábamos con un tema, un artículo interesante de Heidegger sobre el tema, construir y vivir o habitar es una misma actividad. Entonces, también eso, de algún modo, se refleja acá y después veremos cómo. No podemos hablar de la obra de la Tupac sin hablar de algún poquito de la Tupac. Obviamente, acá los compañeros están muchísimo más alquitados que yo, hablar de las dos cosas, ¿no? De hablar de la Tupac y hablar de lo que construyó la Tupac. Pero bueno, seguramente vamos a tener un rato largo después para intercambiar y para ver la mirada de ellos. Porque no podría yo hablar de la arquitectura, el espacio y la vida, teniéndolos a ellos acá y no, justamente, tratar de que sean realmente parte de lo que estamos hablando hoy. Todos sabemos que en los años 90, la crisis de nuestro país fue enorme. Que la provincia de Jujuy, todo lo que tempranamente se había desarrollado. Jujuy es una provincia que se desarrolla más tempranamente en Argentina, en el 1880, 1890, ya existía la industria azucarera. Después se fueron incorporando otras industrias. La producción de azúcar, que era la central del fin del siglo XIX, articuló distintos sectores. Jujuy, Salta, Tupac, básicamente ingenios como el ingenio de la Esperanza, Saledé, Matos, eso, que son famosos no solo por su producción, sino por la manera de tratar a sus trabajadores. Y desde el mediano de la década del 60, ya se empieza a generar una pérdida de puestos de trabajo importante, porque la mecanización de la zafra, de algún modo, produce expulsión de trabajadores. Y esto es importante, porque en el 80 también se cierran centros mineros, en La Puna, en la mina de Priquitas, también en la mina Aguilar. La mina Aguilar, por ejemplo, redujo sus trabajadores de 1800 a 600 de un saque. O sea, en eso, te calculen que cuando uno pierde un puesto de trabajo en esos lugares, no tiene otro lugar de trabajo. No es que uno pueda salir de un lado e ir a trabajar a otro. Pero, digamos, el trabajador golondrina no le resulta fácil salir de un lado y pasar a trabajar a otro tan rápidamente. Y el trabajador minero, obviamente, mucho menos. Entonces, después, en los 90, se cierra Alto Sorno Sapla. Eso fue un golpe tremendo. Alto Sorno Sapla, creado durante los fines del primer gobierno peronista, era la base de la industria pesada, siderúrgica. Era un pueblo, un pueblo armado alrededor de una fábrica. Y eso provoca un desplazamiento de población enorme. Entonces, esa población no tenía dónde ir. Y termina en los alrededores, básicamente, de la ciudad de Jujuy. Entonces, entre 1980 y 2001, en 1980 había casi menos del 2% de desocupación en Jujuy. O sea, había casi plena, como en casi todo nuestro país, antes del 76. Pero todavía en Jujuy, en esa época, como eran industrias extractivas todavía, o industrias de explotación agraria, eran favorecidas por el gobierno militar. Entonces, en ese sentido, seguían existiendo. Bueno, la desocupación pasó prácticamente al 40%. Del 2% al 40% en poquísimos años. Con lo cual también provoca, entonces, un desplazamiento de población enorme. Y a fines de los 80% se produce alrededor de la ciudad de Jujuy una cantidad de ocupaciones de tierra que hace que el gobernador de ese momento, en Jujuy hubo, en 10 años hubo 8 gobernadores. O sea, obviamente que la conflictividad social por todo esto era enorme. Y a fines de los 80, el gobernador de los 86, el gobernador de ese entonces, que quería la reelección, funda o expropia toda la zona de Alto Comedero. Una zona cercana a la ciudad de Jujuy, pocos kilómetros, entre 3 y 5, y expropia 600 hectáreas, un número importante, que dijo que las iba a dedicar a tratar de resolver el problema de la vivienda. De hecho, Alto Comedero tiene muchos conjuntos de vivienda, no es solo el conjunto de la Tupac, ¿cierto? Esto prive mucha gente. Prive mucha gente porque a partir de ese momento, tanto del Instituto Provincial de la Vivienda como del Banco Hipotecario, se generaron muchos conjuntos, se dio crédito, siguió habiendo ocupaciones, hay mucha autoconstrucción, y bueno, es una zona realmente buscada para vivir porque realmente es muy cerca. Ahora, el año pasado, por ejemplo, se propuso que Alto Comedero pasara a ser municipio. El 30% del municipio actual de Jujuy vive en Alto Comedero, lo cual son casi 60.000 personas, un poco más, depende de cómo los censos son siempre incompletos o irregulares, pero es un número importante que podría ser un municipio. Entonces, ¿por qué lo rechazó la gente del municipio actual? Jujuy dijo que en Alto Comedero era una ciudad dormitorio y la gente solo iba a dormir, entonces que nadie trabajaba, entonces que para qué íbamos a hacer un municipio. Es evidente que no fueron al barrio de la Tupac si piensan que la gente solo dormía en Alto Comedero, porque después vamos a ver por qué. Porque es evidente que el barrio de la Tupac está generado alrededor del trabajo, no solo alrededor de la vivienda. El tema está generado alrededor de, como dicen, las pintadas ahí, del trabajo, de la salud y la educación. La vivienda es el cuarto tema que hay que resolver. No porque siempre decimos, si alguien tiene un problema de vivienda es porque tiene otro. Nadie tiene solo un problema de vivienda. Y generalmente el problema de vivienda aparece al final de una serie de problemas que tienen las familias que los llevan a la calle, o a la villa, o al hotel, o a la presión, pero de hecho no es el problema primero que genera problemas en una familia. Y bueno, obviamente eso, la Tupac que venía a través de ser una agrupación de políticas y sociales desocupadas o generadas alrededor de la desocupación, lo tuvo bien, tenía bien claro. Primero tenía que resolver el problema del trabajo. Y la aparición de este barrio justamente se da alrededor del problema del trabajo. Porque en el 2005, apenas iniciado de la Néstor Kirchner, se genera un programa que se llamó Programa Federal de Integración de Emergencia Habitacional. El programa ese estaba pensado, más que nada, para generar más de obra e integrar la producción y el empleo a sectores desocupados. Por un lado, por empresa, masivamente por empresa. No vamos a discutir hoy la política de vivienda de los últimos 10 años, pues peor era de ahora. Pero, obviamente, no fue todo lo exitoso. O sea, se construyó mucho, no lo vamos a ver, pero debería haberse encarado también algunas otras cosas que no tenían que ver solo con la generación de mano de obra a través de empresa. Creo que como que el tema de la generación de mano de obra cooperativa, si bien estaba contemplado en el programa de emergencia habitacional, tuvo un desarrollo importante, pero bastante trabajado. A partir del pensamiento de un personaje complejo como es José López, que fue justamente el que puso la mayor traba para la integración de las cooperativas en forma masiva, tanto a los programas de vivienda de la Secretaría como al Procrear después. Pero, bueno, eso es una nota de color. que en algún momento seguramente todas estas cosas, si pensamos que se va a volver, si pensamos que se va a volver y que esta es la posibilidad de volver, como decimos todos, tenemos que volver no iguales, porque tenemos que volver sin repetir problemas. Y justamente tomando lo bueno, tomando lo que podamos ver, por ejemplo, el tema de Alto Comedero y de las otras cooperativas que construyeron a través de la Tupac. Yo creo que, en ese sentido, entonces, haber tomado un programa de emergencia habitacional que permitía la acción de cooperativas fue bueno, y creo que fue una de las cosas que que Milagro vio con mayor capacidad, porque en cuanto sale eso, deciden que van a formar cooperativas y se van a integrar en ese programa. Se generan primero 30 cooperativas, cada cooperativa por programa tenía 16 orneros, con esas 30 cooperativas se podían construir 148 viviendas, eran 16 viviendas por cada cooperativa, porque pensaba, en realidad el programa estaba pensado con las municipalidades, se estuvo manejado gruesamente por las municipalidades, de un modo como la manejan las municipalidades. La elección de la tierra muchas veces tiene que ver con negocios de los pueblos y de las dueñas de la tierra de los pueblos, en lugares bastante alejados. Y también la formación de las cooperativas tenía mucho que ver con cierta distribución a través de la clientela de las municipalidades, que bueno, esa es la política y es muy difícil muchas veces destrabarlo. Entonces por eso tenían 16 viviendas, cada cooperativa 16 personas, 16 viviendas, una persona por vivienda. O sea, cada cooperativa construía 16 viviendas, en principio para sus 16 integrantes. Y después, si seguía la cooperativa, podía construir para que la municipalidad distribuyera en otra gente que no tenía vivienda. Pero, yo creo que lo original de la TUPAC fue, primero, entender que las cooperativas no solo deberían abastecer de vivienda a sus integrantes, sino que, como lo dices, la forma cooperativa era algo que también tenía que trabajar con la comunidad. Después vamos a ver cómo se hizo. Pero creo que una de las distinciones de las cooperativas de la TUPAC es que no solo se quedó en construir vivienda para los integrantes, sino que también construyó otras cosas. Construyó el equipamiento, construyó más viviendas que tenían que ver con el conjunto de los integrantes de la TUPAC. Que a lo mejor no estaban en la cooperativa, pero que estaban en la escuela, o que estaban, o que no trabajaban para la TUPAC, pero que tenían necesidad de vivienda. Entonces, me parece como que ese primer impulso fue muy claro. Y, y bueno, ¿cómo se hizo? La, la TUPAC no tenía profesionales, obvio, era una organización salida de los desocupados, y no consiguió profesionales. Entonces, de entrada, trabajó con algunos maestros mayores de obra, que sí se integraron, poco, pero hubo, y se nota en la obra, y después con la, lo que sabía cada uno de los integrantes de las cooperativas, ¿no? Es decir, el otro día contaban, ¿no? Bueno, algunos sabían electricidad, alguna vez había trabajado en una obra, alguna vez había levantado una pared, bueno, a partir de eso, y con, eh, el aporte enorme de mujeres, ¿eh? Muchísimas mujeres, aprendieron el oficio, y fueron la base de las cooperativas de construcción de la, de la Tupac. También el otro tema fue que, a los pocos años, la, cambió el programa, el programa de vivienda. El programa de vivienda dejó de ser el programa de emergencia habitacional, y pasó a ser, eh, otro programa que permitía, no solo construir viviendas, sino también construir infraestructura. Infraestructura es, todo lo que está alrededor de las viviendas, digamos, porque no, de nada vale construir una vivienda si no tenemos agua, si no tenemos luz, si no tenemos cloaca, pero también si no tenemos centro de integradores comunitarios, si no tenemos escuelas, si no tenemos algo. El otro programa lo permitía, ¿cierto? pero era un programa de construcción de vivienda, y una vez que estaba en la vivienda, había otro crédito para, eh, generar justamente toda esta infraestructura. ¿Cómo se, se organizaba la producción? Bueno, el gobierno daba un desembolso, primero, que permitía, primero, en ese momento, fueron 6 mil pesos, o nada, 6 mil pesos, pero, pensemos en 10 años atrás, con eso se compraba, eh, ropa, y se compraron unas herramientas, entonces se empezaba a desarrollar la construcción. Cada una de estas cooperativas tenía una, un presupuesto, en ese momento, de 12 mil 500 dólares por vivienda, vivienda de 45 metros, y después de 55, que ya venía el plano, pero, simultáneamente, si la cooperativa, que estaba, si no era una cooperativa, era una empresa que construía la vivienda, recibía 25 mil dólares, con lo cual, había, de entrada, había un tema importante, porque, bueno, se supone que la cooperativa no es una organización con fines de lucro, ¿no es cierto? esto entonces, pero también la ganancia de la empresa, de 12 mil a 25 mil, estaba prevista una ganancia interesante para que las empresas, justamente, se involucran en este tipo de temas, pero bueno, era lo que había, y, así se tomó, de movida, te daron el 25% de adelanto, como cualquier obra, entonces, cuando llega la transferencia bancaria, eran 2 millones de pesos, entonces contaba un milagro, que, estaban reunidos en la sede, y pusieron 2 millones de pesos arriba de la mesa, y 2 millones de pesos, ¿quién había visto? ¿quién de nosotros? pero imagínense, 2 millones de pesos, todos puestos arriba, de la mesa, delante de una organización de desocupados, en los cuales, la cantidad de necesidades y deudas que tenía cada uno era, bueno, entonces, dice, bueno, votemos, ¿qué hacemos? bueno, por supuesto, se tomó el dinero, y se hicieron las primeras 148 viviendas, la condición que se le habían dado, pensando que no la iban a cumplir, era que, la tenían que hacer en 6 meses, bueno, se hizo en 3, se hizo en 3, meses, las primeras viviendas, entonces, se fue ahí, y dijeron, bueno, ahora sí, le dieron para hacer 3 citas más, ya no se podía negar que la capacidad productiva de la cooperativa era realmente enorme, ahora, debemos saber por qué se hicieron así, la diferencia entre las cooperativas de la Tupac y las otras era la organización del trabajo, básicamente, hay cooperativas que se realizan como empresa, entonces, que una empresa, si le dan 16 viviendas, dice, bueno, es de promedio una vivienda por obrero, y así se termina trabajando, es decir, forman equipo de trabajo, obviamente, pero el promedio del trabajo final es ese, en cambio, lo que hizo la Tupac fue decir que si había que producir 16 viviendas, no era una familia por obrero, había que tomar en realidad todas las viviendas, se formaban cuadrillas de 4 personas, cada una especializada, cierto que iban construyendo, al que le tocaba la parte de ornón-postería, se llamó-postería, el otro aprendió a poner el techo, el otro aprendió a hacer promedía, el otro aprendió a hacer electricidad, entre todos, de esa manera iban terminando, y eso aceleraba muchísimo la producción del trabajo, entonces 90 días quedó listo, pero bueno, ahora había otros 90 días y se había gastado la mitad de la plata o un poquito más, entonces, ahí se determinó, bueno, si hubiera sido una empresa privada, ¿a dónde hubiera ido ese dinero? ¿el banco? ¿el levaco? ¿a cualquier otra posibilidad? ¿o a comprar vivienda en el mercado de manera especulativa? En cambio, esto fue a parar directamente a dónde, a las piletas, a todo lo que fuera equipamiento comunitario, con eso se construyeron las piletas, los polideportivos, la escuela, después vemos los centros comunitarios, y básicamente todo lo que está dentro de la ciudad de Jujuy, que es la escuela terciaria, la escuela de la Germana Abdala, se compró el tomógrafo, no era el único tomógrafo que tenía la ciudad de Jujuy, que no tenía que alquilar la municipalidad porque no tenía tomógrafo, la sala para el laboratorio clínico era mejor que el que tenía la municipalidad, con lo cual mucha gente iba a hacer los estudios y era medio complejo, sabía que iba a hacerlo ahí, y así comenzó otro montón de cosas. Y el barrio fue creando y construyendo a partir de distintas etapas, entonces, que no solo era construcción de viviendas, sino que su desarrollo presentó una concepción integral del hábitat que es justamente lo que lo diferencia. Y decíamos, bueno, no hubo arquitectos, no hubo ingenieros, ¿quién hacía la planificación? ¿Cómo se organizaba esto? Había que meter cuatro mil viviendas y encima se le metió también la pileta y todo lo demás. Entonces, Milagro fue y pidió a la Secretaría de Vivienda colaboración. Le dijeron, bueno, bueno, pero tardamos tres meses en hacer el plan. Y en esos tres meses, Milagro le dice, bueno, yo qué hago, tres meses y qué hace la gente. No, vamos a dar, trabajo en otro lado. Y Milagro dijo, no, yo me vengo y no se le ocurra pararme la obra por 90 días porque le llegué a la plaza acá adelante de la Secretaría con los mil quinientos tupaqueros que me voy a traer de llamar. Entonces, no hubo otra instancia profesional que la de los mismos tupaqueros con la colaboración justamente de un par de maestros mayores y de algunos también chicos que estaban en las cooperativas que fueron estudiando y que se fueron recibiendo el maestro mayor y se pudieron ir incluyendo en la obra. Pensemos que hasta el 2015 Tupac era la tercera empleadora después del Estado. El Estado era el mayor empleador en Jujuy por razones obvias con un 40% de desocupación cuando lo agarró obviamente el Estado tenía que transformarse en empleador. El ingeniero Ledesma obvio después. es decir que cuatro mil y pico puestos de trabajo generaban trabajo para alrededor de incluyendo a todas las familias eran 20.000 personas que giraban alrededor de la producción de la Tupac y también otros tantos puestos en directo que saben que la construcción genera no solo puestos directos sino también genera una actividad enorme alrededor de la construcción. Del total entonces destinado a las obras decíamos de los 2.300 puestos de trabajo se dedicaron a la obra y el resto fueron para la inversión social genera que se pagaba con lo que le sobraba o lo que se ahorraba con la construcción de la manera que se había racionalizado. Si hacemos un resumen de lo que se hizo y yo creo que hay que hacerlo porque hoy se dice no se terminaron las viviendas sino bueno se lo metieron presente y se olvidaron la organización y encima le sacaron la personería y encima dicen que fueron al banco a sacar la plata la plata la plata que se sacó en esos bancos era para pagar los jornales y comprar los materiales las organizaciones cooperativas y las redes sociales recién ahora a partir de algunas exigencias del banco central trabajan con cheques pero imagínense que esto no era una organización que tenía una chequera y que iba al corredor y pagaba con cheques la mayoría de las cosas la gente no estaba bancarizada y además de eso los corredores se terminaban pagando porque además ¿qué confianza? los corredores les confían a las empresas contribuctoras si va a una cooperativa desocupados a comprar material y no lleva la plata acá es bastante difícil realmente con la bolsa de cemento entonces el dinero en bolsas era el dinero que se utilizaba justamente para eso para pagar los salarios y para comprar los materiales y con eso ¿qué se hizo? bueno había varios arroyos que atravesaban la zona de Alto Comedero se hicieron a través de una fábrica de caños que se puso también dentro del barrio donde trabajaban muchos obreros del barrio se generaba un caño de un metro 20 de diámetro un caño importante con eso se hicieron entubamientos se hizo movimiento en suelo como anécdota todas las obras privadas que no están adentro del barrio Alto Comedero tienen las paredes partidas el Alto Comedero tiene muchas sillas las empresas para ahorrar la edición de la manera tal que cuatro o seis viviendas están unidas con lo cual cuando se mueve una se mueven todas especialmente en el centro para los costados y de una casa a la otra se ve con las en cambio vos visitás las obras de la Tupac y no existe eso está todo bien hecho no están partidas bueno obviamente ahí está todo un tema de cómo trabajan las empresas que le importa con lo que hacen colocación de áridos canalización de arroz cordones cunetas levantamiento de millanera pavimentación los edificios en el centro mejoramientos barriales cuatro fábricas que trabajaban en el interior la fábrica de caño la fábrica de premoleados la fábrica de textil y la la metalúrgica y la fábrica de muebles de caño todas trabajaban para adentro y para afuera el financiamiento para el equipamiento para la infraestructura para la compra de maquinaria la escuela vamos a ver después la escuela Bartolina César la escuela primaria de gestión social que es la única escuela de gestión social porque hay escuelas de gestión pública de gestión privada y de gestión social bueno esta es la única escuela de gestión social que hay en la provincia era una escuela que estaba a medio terminar que la había dejado el gobierno medio terminar y la terminó la Tupac la escuela secundaria Olga Márquez de Areles creada en el año 2006 donde pueden estudiar un bachillerato común para los los cooperativistas y para adolescentes expulsados del sistema educativo tradicional esto está en el centro el centro educativo Germán Abdala también que tiene bachillerato de formación ocupacional el nivel terciario el instituto terciario que se llama Tupac Amaro creado en el 2010 donde hay varias técnicas que es también el primer instituto terciario de gestión social dentro de la provincia de Jujuy la Tupac construyó viviendas en 13 localidades con distintas particularidades porque en Humahuaca se instauró una fábrica de adobe porque bueno lo obvio es construir Humahuaca es eso en Montilcara 23 polideportivos con piletas de natación cancha de fútbol básquet es un tema de las piletas cualquiera que le dé un reportaje a Viagro va a ver el porqué de que existan estas piletas de natación que no existen prácticamente en el resto de Jujuy en la sede central de la Tupaca hay una pileta aclimatizada en Alto Comedero también en el barrio de Tupac Amarú hay un centro cultural con cine y teatro hay un museo de maquetas cuya temática es la cultura precolombina que es el único que hay en el país y también se construyeron viviendas en Chasco en Mendoza en Corrientes aparte de Mendoza sabemos lo que está sucediendo entonces esta es la obra de la Tupac una obra hecha que ahora la vemos rápido para que se tenga una idea de que vamos a hablar de que es lo que vamos a hablar ahora después porque cuando uno habla justamente de derecho a la ciudad no es cierto como está tan en boga voy a hablar en todos los medios tanto de organizaciones sociales como los medios universitarios no se sabe de que estamos hablando cuando hablamos de derecho a la ciudad entonces justamente la obra de la Tupac tiene que ver con eso pero no solo el derecho a la ciudad como una cosa abstracta sino el derecho a la ciudad entendido como lo entendía en febrero en 1964 y donde en pocos lugares se pudo desarrollar el derecho a la ciudad es el derecho a la construcción del espacio el derecho de construir una ciudad como bien común como un lugar de desarrollo individual así lo entendió Febre que era un marxista crítico ya en Francia en 1964 que escribe sus libros y pone esta palabra de derecho a la ciudad y entonces como un buen marxista él pensaba en el desarrollo solamente individual que también hay que hacerlo sino en el desarrollo común dónde está lo común no es cierto qué características tiene que tener una ciudad para ser una ciudad que represente a la sociedad a lo colectivo bueno ese es el tema justamente de la Tupac que no leyó Febre porque justamente una de las cosas interesantes justamente es eso como que hoy podemos reflexionar acerca de una práctica concreta hecha de una organización social que no tuvo apoyo de prácticamente de nadie porque incluso cuando se construyó se construyó nosotros yo he ido varias veces y supongo que también también de ustedes y todo eso en realidad nosotros todos lo tomamos como objeto de estudio no estábamos involucrados en la práctica concreta de la Tupac entonces mayor mérito todavía a ver está pasada de una pero la podemos pasar de una igual siempre pasa de estas cosas vamos a pasar a las razones cuando uno llega al barrio bueno lo primero que el barrio se llama el cante el cante esta es la entrada que no pasa ahí está no se está pasando ¿eh? no debería pasar más pues tira mira bueno lo primero qué es así lo primero si lo sacamos y lo si vamos lo primero de nuevo s de que es así es así lo primero Gracias. Bueno, empezamos por esto. A diferencia de otras organizaciones, las organizaciones tradicionales hechas desde el Estado, cualquiera sea, no incorporan generalmente dentro de su diseño lo que son los equipamientos colectivos. Vamos a ver al final uno. La topaje está armada a partir del equipamiento colectivo. En el centro del barrio está la pileta, que es una pileta, esto está visto desde el templo, tiene una reproducción de un templo, que no es una reproducción, digamos, festiva para hacer carnavales, digamos, sino que tiene que ver con la reproducción de un templo a donde la espiritualidad de toda la comunidad se desarrolla varias veces al año, vienen de todo el país para desarrollar ahí justamente una ceremonia que tiene que ver con la Madre Tierra. Acá compañero, lo sabe decir bien, yo me equivoco. El año nuevo se festeja de bendita, en estos años que sabemos festeja la ceremonia, donde se queda todo, se queda un día entero y recibimos el año nuevo de bendita, que es el Tata Sol, donde levantamos la mano todos los compañeros y recibimos toda la fuerza del Tata Sol. Bueno, el templo que está acá, adelante, que es enorme, después lo vamos a ver, preside de algún modo el conjunto del barrio y ahí abajo está el polideportivo con un parque con figuras de buen tamaño, digamos, que tienen que ver con dinosaurios, que tienen que ver con animales prehistóricos y unos quinchos, canchas, pero esto es lo que hoy verlo, que está vacío, me decían los compañeros que estuvieron y muchas de las imágenes rotas, esta pileta es enorme, ustedes ven que tiene un diseño además muy extraño. Cuando yo pregunté, estaba mirándolo desde ahí arriba, y me dicen, no, no, pero yo le digo, mirá, lo que hay seguro es que no hay un arquitecto, porque no le saldría esto de alguna manera, pero tiene un diseño que realmente tiene que ver, creo, con buscar, la verdad después no lo hablamos, los barrios hechos por la empresa o generalmente hechos por los estados buscan lo mínimo, este barrio busca lo máximo, es absolutamente lo opuesto, no, busca darle a sus compañeros, no solo a los construyen, al conjunto de la comunidad, lo máximo que se pueda conseguir. Bueno, esta es, por ejemplo, una de las muestras. Acá está la pileta con sus toboganes, todas las casas ahí atrás, con tanques, acá no se ve, no sé si algunos lo vemos, pero los tanques tienen o la imagen de Tupac Amargo o tienen la imagen de Vita o del Che, digamos, depende de la zona, y pintadas en todas las paredes. Vamos a ver, ahí está, ahí se ven una serie de imágenes, estrellas, con respecto a la calidad constructiva, la primera etapa tiene ciertos problemas, obvio, no sabían casi construir, pero no es que, tiene problemas de desprolijidad, digamos, pero más allá de eso, ni le entra agua, ni se rompen ninguna de esas cosas. A medida que fueron, se nota, son cinco etapas, cómo va progresando la calidad constructiva, porque bueno, los compañeros y compañeras fueron aprendiendo y tomando un mayor oficio. Y lo que cuentan muchos es que muchos tomaban el oficio y se iban a trabajar en una empresa constructora, pero a poco tiempo volvían. Es decir, a pesar de que el sueldo de la empresa constructora es mayor del sueldo de la cooperativa y todo, es evidente que trabajaron entre compañeros y además con otra conciencia, de estar generando algo para el conjunto, quedaba. Y bueno, iban a trabajar un tiempo en una empresa y después todos volvían, ¿no? Esto es funcionando, parece como Parque Norte, ¿no? Tienes un punto de vista. ¿De seis años? De seis años. Sí, mejor de seis. Pero mucho más grande, ¿eh? Pero usted calcula que no hay piletas así, ¿no? ¿No hay piletas? ¿Y gratis? Y gratis, claro. Y gratis, con realización médica, lo cual servía también para ir teniendo un control de la salud. Bueno, acá ven, es lo que estábamos planteando, ¿no? Este es el parque de diversiones, de algún modo, con las canchas, el promedio deportivo, todas las casas ahí atrás. Con inscripción. Este es el templo. Esto lo ve uno cuando llega al templo, es enorme, ¿ven? Esta es una réplica tal cual. Cuando se terminó, cuando estaba en milagro, llegó, lo vio y se había equivocado en la construcción. La parte de arriba, ¿no? Y se enojó muchísimo, fue como un milagro, y se lo tiró todo y lo hizo conmigo. Y tuvo que hacerlo todo de nuevo, ¿no? Ahí arriba, esa parte de arriba. Ven como que está, ahí, este, presidido. Por un lado, es, este, Micaela Bastigas, ¿no? Está en ese lado. Y del otro lado, es Tupac. Templo de Calasasas. Sí, está en el templo. Una réplica del templo que está en Bolivia. Lo mismo. Sí. Bueno, acá está la gente trabajando. Como ven, no hay distinción entre mujeres y hombres. Armando estructuras. Esta es la fábrica de bloques. Todas estas fábricas se construyeron a partir de la mano de obra. Y de lo que es, iba quedando de la construcción. Esta es la fábrica adentro. Todas esas máquinas también se compraron con la trotilla cooperativa. Están trabajando. Piense que muchas de estas, la mayoría de estas personas no habían trabajado nunca en estos lugares. En una fábrica, no solo con la disciplina, las normas de seguridad. Acá, bueno, acá se están construyendo apiletas. Están ahí, todo el equipamiento sanitario se construyó acá. Están apiladas, son estas. Hachas. Mesadas y bachas. Esta es la comunidad de tierra textil. La comunidad de tierra textil es enorme. Como yo les decía al principio, ¿no? Tiene una disciplina de trabajo fenomenal, lo cual permite una producción realmente muy grande. Como decíamos, ¿no? Luchamos por trabajo, salud, educación, vivienda, al final. O eso que está escrito ahí, que es, campesino, tu patrón no comerá más de tu pobreza, ¿no? Con los morales, supongo, va a ir a ese lugar, o el Eresma, o todo esto, o la Kier, digamos. Estas inscripciones que quedan, que fueron quedando. En la conciencia, evidentemente, le explican alguna cosa, ¿no? Este es un centro de rehabilitación. Este centro de rehabilitación, cuando un milagro fue a Cuba, lo vio y trajo los planos, y se hizo tal cual como es el centro de rehabilitación que está en Cuba. Es uno de los pocos que hay en el país. Con una pileta de estapes, una pileta para discapacitados. ¿Desclimatizados? Sí. La fábrica de muebles de caño, que no solo hace estos muebles para la tupaxi, sino también que se venden mucho para afuera. Acá están los compañeros de Orlando. Orlando. Teníamos un proyecto que, bueno, yo después dejé de ser decano y no se pudo seguir, pero para construir sillas de ruedas, porque con esta tecnología era perfecta, estaba ya todo armado, pero bueno, se movieron algunas piezas y no se pudo seguir, pero bueno. Y esto es un tema, ¿no? Este es el Instituto Superior Tupac Amaro, que está en el centro de Jujuy. Este es el interior. Con Ricardo Foster fuimos a dar una... Cuando Milagro armó su partido, fuimos a acompañarle y dimos una charla. Esto estaba lleno, no sé cuánto, había ahí como 500 cooperativistas. Muy impresionante. Con Ricardo y con Noro, con el marido de Milagro. Bueno, acá tienen, estas en la sede, ¿no? Como la pileta cubierta que está dentro de la sede. Este es el barrio de ustedes, ¿no? ¿Este no es el de ustedes? Bueno, estos ya son barrios de distintas localidades. Claro, las viviendas son distintas, tienen que ver con distintas localizaciones, distintas regiones, distintas costumbres, y los climas también son distintos. Cada una tiene sus piletas, esos barrios... Bueno, esta es la cancha para el adobe, en Mahuaca. Y esta es una ambulancia que para mí es como el símbolo de esto circulando por adentro de la ciudad de Jujuy. Era un tema muy serio, muy importante. Un par de cosas acerca de la simbología, de cómo se toma y se apropia la vivienda a aquellos, los habitantes, ¿no? Las viviendas obviamente no se entregan así, están todas iguales, están apareadas. Bueno, con el tiempo, lo importante es que cada uno fue identificándose, generando distintas... con la posibilidad económica que cada uno iba teniendo, le iba dando la impronta que cada una de las familias, o de los grupos, o de él le quería dar. Entonces a algunos le gustaba un color, a otros otro, pero no solo eso, sino también para identificarlo, que de un lado vive una familia, de un lado vive otra. Digamos, eso es importantísimo en un barrio, que se permita, debemos hacerlo, y que sea... Por ejemplo, esta, ¿no? Esta fue muy llamativa, porque en la anterior, bueno, es así, bueno, ahí está, ven como de algún modo va cambiando cada uno, incluso con los motivos que tienen que ver con la cultura del norte. Disculpame, necesito abordar un texto de Livingston, cuando habla de los barrios militares, hasta, ¿insignaban qué tipo de plantas y macetas tenían que ver los lugares? Bueno, los cantristas dicen, no este country, los countries, que dicen, qué tipo de modelo, qué tipo de vivienda, podés hacer, no podés hacer lo que se te ocurra. Bueno, acá ven como, bueno, cada uno después fue plantando árboles, que es un tema también, como para ir generando un hábitat más personal, más familiar, más barriar, más de la cuadra. Bueno, y esto es lo que yo les decía como al principio, esto es el General Rodríguez, muy grande, es un plan federal, o sea, que está hecho en 2007, 2008. Ves que no hay nada alrededor, está puesto en medio del campo. creo que hay cosas que no, la burocracia estatal no cambia, el tema lo dice, que la gobierno tiene continuidad, bueno, no la tienen, pero en este tipo de cosas sí la tienen, es decir, generalmente, se construyen los barrios lejísimos, con una mala, mala infraestructura, casi sin nada, son barrios dormitorios, sin haber aprendido la experiencia internacional, bueno, este barrio se construyó en la década pasada, y bueno, obviamente me hago cargo de que se hizo mal, pero es lo que hay, ¿no? en cambio, este es Alto Comedero, como que está construido en el medio de un entorno mejor, peor, no importa, pero que es un entorno urbano, a donde, y ya está construido además, no solo como lugar de vivienda, sino que hay, tanto esos lugares de trabajo que estuvimos viendo, y además en el centro, en el centro están las piletas, está todo el decreto comunitario, es decir, que es claro cómo está pensado esto, y el templo que, que es, no sé si lo pongo en mi máscara, pero está ahí abajo, ahí, ahí, y por ahí está toda la pileta, y esto, tiene que ver con la ocupación de la ciudad, ¿no? o sea, no solo es la, el barrio Alto Comedero, sino que, esto es un 6 de enero, un 6 de enero, se, pues esta zona, obtenía un montón de desfiles, con los camellos, con Milagro, el galpón, está en la estación, lleno, lleno de juguetes, y, digamos, pero miren la cantidad de, eh, tupaqueros, y no tupaqueros, que hay gente, de habitantes de Jujuy, ¿no es cierto?, que invaden, por decirlo, de algún modo, ocupan, la ciudad de Jujuy, cosa, que ha sido los años, era imposible, de pensar, bueno, esto es la, de como la obra, de la ciudad, de la tupa, ahora, eh, como estamos en una, en un ámbito, eh, universitario, algún, tipo de reflexión, me parece que, que nos merece, y que tenemos que hacer, creo que hay mucho, para trabajar, acerca de esto, eh, ustedes están haciendo, hicieron, bastantes trabajos, hay otros compañeros, que empiezan a trabajar, pero todavía parece ser, un tema, bastante tabú, de desarrollo, espero que, este seminario, y otras que se puedan desarrollar, pongan en discusión esto, ¿no? Yo les decía que, eh, acá, lo que está puesto en discusión, es el derecho a la ciudad, ¿eh? ¿qué significa, el derecho a la ciudad? ¿eh? Lefebvre, cuando lo, lo empieza a discutir en Francia, eh, a partir de, de toda la experiencia, de él como sociólogo, de, de las discusiones que había en ese momento, en el marxismo europeo, de, eh, las posturas, de los situacionistas, que será, decir, un grupo, que trabajó mucho sobre, la ciudad capitalista, eh, más se los conoce, por el tema, de, de la sociedad del espectáculo, que, un libro, de Idebol, que es otro, francés de la época, y, básicamente, a partir de, las discusiones que surgieron, a partir del marxismo francés, es decir, todo esto, estas discusiones se generan a partir de eso. Entonces, ¿qué plantea él? Plantea el derecho a la ciudad, como un horizonte de análisis teórico, y acción política. Básicamente, el derecho a la ciudad, está siempre unido, pues como todo derecho, si es un derecho, todos los derechos están unidos a la acción política, no se puede obtener un derecho sin acción política, eso es claro. Entonces, que permite asumir a la ciudad, como, en realidad es una posibilidad, de creación colectiva, de entrada, se veía así, para la realización de una vida común, esa palabra común, que es una de las palabras centrales. Obviamente que no se borran los conflictos, porque en la ciudad hay muchísimos conflictos, pero en una lógica donde los habitantes puedan interpelar las lógicas espaciales del capitalismo, lo que se discutía era el capitalismo, y lo que estamos discutiendo en estas obras de la Tupac, también estamos discutiendo el capitalismo. Y en el capitalismo predomina el valor de cambio sobre el valor de uso, y la ciudad es eso, una mercancía. Entonces, al plantear la organización de la ciudad con funciones sociales compartimentadas, como se venía planteando, y se siguió planteando durante muchos años, a partir de lo que fueron los congresos internacionales de arquitectura moderna, que es algo que sucede entre los años 20 y los años 30, la ciudad se veía, desde un punto de vista funcionalista, dividida en acciones. Es decir, por ejemplo, habitar, trabajar, circular, y recrear el cuerpo y el espíritu, que eran las cuatro funciones básicas que se podían desarrollar en la ciudad. Esto había generado, cuando se aplicó en Europa, una mayor segregación espacial, porque si hay un lugar para circular, un lugar para habitar, un lugar para trabajar, etcétera, la ciudad estaba muy compartimentada, y los proyectos de ciudad se desarrollaban de esa manera. Y entonces el valor de predominio, el valor de cambio del espacio, hacía que la ciudad fuera un objeto absolutamente mercantilizado, y nadie podía, ¿quién intervenía en la decisión de generar la ciudad? El capital, en vez de especulativo, ¿no es cierto?, que había encontrado un lugar de desarrollo después de la posguerra, de la segunda posguerra, enorme, ¿no es cierto?, que fueron justamente los llamados 30 años felices, felices de Europa, ¿no es cierto?, que son los 30 años de la fin de mayo, de los 50 al 80, de algún modo, donde obviamente se reconstruyó mucho, se cambió la sociedad europea, pero donde el capital inmobiliario tuvo una participación fundamental, porque no solo la reconstrucción, la reconstrucción europea permitió que hubiera una expansión del capital financiero dedicada a la construcción, enorme, y las ciudades construyeran esa intervención alrededor de eso. Y hoy pasa lo mismo, de algún modo, ¿no?, el capital financiero, la privatización de los servicios, que hubo en la década del 80, y la privatización cada vez mayor del suelo urbano, imponen cada vez más restricciones para el acceso a la ciudad, porque si uno no es dueño del suelo, el mayor problema para el acceso a la vivienda no es la construcción, es no tener el suelo, ¿cierto?, ese es el problema fundamental. Por eso, ¿con qué se pelean los gobiernos provinciales? con las tomas y los asentamientos, porque cuál es la única manera que encuentran las organizaciones sociales en construir, tomar las tierras que están vacantes. Eso es central. Uno de los que opinaron sobre esto, David Harvey, que ha venido, creo que varias veces, a visitar a la carrera de geografía, acá, ¿no es cierto?, que habla del derecho a la ciudad, que ha hablado la base de Lefebvre a 35 años después, obviamente, que el desarrollo del capital financiero Lefebvre no podía ver en la década del 60 a como lo pudo ver hoy Harvey con todas las teorías que tiene de apropiación y participación. Y vuelve a redefinir de nuevo como de la misma manera que había planteado Lefebvre, pero ya desde un punto de vista más económico, que era que el derecho a la ciudad, decía, tiene que plantearse, no como un derecho a lo que ya existe, sino como un derecho a reconstruir y a recrear la ciudad. Es decir, como el habitante no sólo se banca lo que hay, sino que se plantea como una persona activa, como una persona que tiene posibilidades de cambiar la ciudad en que vive. El otro tercer punto interesante es Eduardo Arsoja, que es un, acaba de hacer hace un par de años, un geográfico norteamericano que trabajó en los 80, o sea, con bases postmodernas, que introdujo el tema de los estudios culturales y que dijo que la ciudad no era solamente un tema económico. Y eso es claro, que la ciudad no era un tema económico. Ahí lo vemos en esta producción. Sino que no se restringe a la lucha anticapitalista, el problema de la ciudad. Sino que articula formas de resistencia muy variadas. resistencia étnica, de género, culturales, en que la ciudad es el lugar de la diversidad de las experiencias urbanas. Esto es, de algún modo, la base teórica que no conoció la Tupac, obviamente, pero que está en el fondo, ¿no es cierto?, y que si uno lo analiza, digamos, es poner en acto todo lo que se había venido discutiendo durante 40 años acerca de las teorías urbanas. Y algo más que es, había un tema acá que decía la Utopía de la Ciudad Compartida que es un tema que es un título que el reportaje dice que que en realidad no puso el título como está siempre en los diarios, lo termina poniendo el periodismo, pero está bien Alejandra, creo que Alejandra Daltán entendió bien, comprendió bien de qué se trataba y le puso ese título. ¿Por qué? Por empezar, y eso lo estamos planteando y se plantea en algunos lugares en contra de la producción estatal de viviendas. La producción estatal de viviendas se caracteriza por, primero, pensar que es una manera de generar empleo. Básicamente, cuando el Estado pone mucho dinero en vivienda dice, bueno, porque esto se va a multiplicar en empleo y entonces, en épocas de crisis, una política de contracrisis es generar empleo y producir vivienda, primero. Y por otro lado, todavía las burocracias creen que el problema de la vivienda se soluciona construyendo muchos metros cuadrados. No importa cómo, hay que construirlos y no importa en qué relación con la ciudad, si es favorable o si le hace mucho daño a la ciudad. Porque muchos metros cuadrados de construcción pueden ser buenos. Pero nosotros hemos construido en la ciudad de Buenos Aires 18 millones de metros cuadrados en los últimos 10 años. Por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires no estatales. Son muy pocos metros cuadrados hechos por el gobierno de la ciudad. Pero los privados construyeron muchísimo y tenemos más del 20% de las viviendas desocupadas en la ciudad. ¿Cierto? Entonces, se construyeron 200.000 viviendas y tenemos un déficit de 150.000. Bueno, yo me opongo a decir que con esas viviendas hubiéramos resuelto el déficit porque además el 60% de esas viviendas en los 80 son de un ambiente y de dos y nosotros necesitamos resolver el problema no de los que de uno o de dos ambientes. Obviamente la juventud necesita tener primera duda. Pero el grueso del déficit lo tienen las familias que son más de una suelen ser más de una o dos personas. Pero hay políticas a trabajar sobre las viviendas masivas que no es el tema de esta charla. Pero de hecho se puede construir muchas viviendas y no resolver los problemas. Y el Estado piensa generalmente que se construyen muchas viviendas para resolver problemas y lo que termina es complicándolo generalmente los problemas de la ciudad. O, por ejemplo, y esto se llama viviendismo en la jerga profesional. Pero esta ideología ha sido muy nociva porque impide repensar masivamente el sistema de producción. Porque el sistema de producción no hay que pensar solo de las posibilidades de las empresas. Hay que pensarlo desde las formas de habitar y desde quiénes son los que van a habitar. Entonces ahí aparece el tema cooperativo, el tema de autogestión, el tema de la autoconstrucción asistida, es decir, un montón de posibilidades que tienen que ver con entender a la vivienda no como un objeto de cambio sino como un objeto de uso. Si no es un objeto de cambio y es un objeto de uso, es un objeto cultural. Entonces, donde ahí entra a discutirse otras cosas. Cómo cada región es distinta, cómo cada etnia puede también pensar la vivienda de uno distinto. Cómo no es lo mismo en una ciudad del interior de Córdoba a una ciudad del interior de Jujuy. Digamos, cómo una vivienda rural no es igual a una vivienda. Es decir, hay muchísimas cosas que se sobreimprimen sobre el tema, sobre la palabra vivienda y es cierto que no son tenidas en cuenta como uno lo trabaja desde este concepto del viviendismo. Y además, el viviendismo no solo nos ha atacado a los problemas de la ciudad, sino que a partir de los 90 ha trabajado en contra de los derechos a la ciudad, a los bienes urbanos, a una vivienda adecuada y no ha tenido en cuenta otros temas que tienen que ver con el derecho a la ciudad que es transitar, movilizarse de un lugar a otro, tener igualdad de derechos educativos, tener igualdad de equipamiento social, digamos, todas estas cosas hacen que en realidad la ciudad se ha convertido en el lugar de la segregación y de la exclusión de la estigmatización de la injusticia social y espacial. Todo eso junto es lo que tiene que ver con la producción de vivienda generalmente por el estado de empresa y es lo que hemos visto que trata de evitar justamente esta producción de vivienda por el lado de la Tupac comparado por ejemplo con el modelo chileno ¿no es cierto? que hoy está muy tan de moda el modelo chileno que ahora dice bueno, se construyeron muchísimas viviendas se dieron no sé cuántos créditos ahora, ¿sabes lo que se construyeron? muchísimas viviendas de 30 metros cuadrados y lejísimo del centro de la ciudad y la gente está condenada a pagar esas viviendas porque es un crédito no estatal es un crédito privado ¿y qué está pasando hoy? se están deshabitando esos barrios y la gente está volviendo a ocupar terrenos más cerca a dejar esas viviendas que están mal construidas a donde le entra el agua a donde hay miles de juicios contra las empresas ese es el ejemplo chileno y bueno ese es el ejemplo como muchas otras cosas que este gobierno actual está pensando que tiene que tomar para el desarrollo de la vivienda ¿no? ustedes vieron que cuando saben los bancos hipotecarios de los créditos hipotecarios se toma el modelo chileno pero el modelo chileno se hizo a partir de generar este tipo de cosas ahora ¿se puede revertir esta ecuación y pensar la vivienda de otro modo? bueno tenemos acá un ejemplo que se puede y decíamos siempre se piensa en lo mínimo a mí esto cuando se piensa en la construcción se piensa en lo mínimo acá se piensa en lo máximo porque también se piensa en una de las cosas que siempre decía Evita ¿no? cuando le traían obras para las viviendas populares o para los hospitales o para los centros de salud y no le gustaban ¿no? entonces le decían no bueno pero entonces son viviendas son lugares populares no tenemos la gente está acostumbrada a ciencia no nosotros tenemos construir las viviendas los hospitales las escuelas para ricos porque la pobreza tiene derecho a la belleza y tiene derecho a lo más entonces acá creo que lo que se ha puesto en acto es mucho de esa política ¿no? por último ya sabemos que el neoliberalismo lo leemos todos los días es mucho más que un proyecto económico yo digo que lo que hizo Milagro es salirse de la lógica del mercado eso es obvio salirse de la competencia que atraviesa todas las esferas de la vida social tomar un programa que estaba pensado de otro modo un programa para generar trabajo lo cambió por un programa para generar ciudadanía es decir todos aquellos que trabajaron ahí saben que tienen derechos la Tupac lo que hizo fue mostrarle al conjunto de los sectores populares de Jujuy que tienen derechos ¿cierto? que los programas estatales no son para generar ganancias los programas estatales deben ser justamente para apoyar la creación y la conquista de los derechos pero que para conquistar derechos hay que pelear y es duro ¿cierto? eso es claro y yo por otro lado siempre creo que lo que hizo la Tupac es lo opuesto a lo que decía Margaret Thatcher Margaret Thatcher dijo que el mercado es un instrumento la economía es un instrumento en cambio lo que había que lograr era cambiar el alma si queremos introducir a fondo el neoliberalismo tenemos que cambiar el alma de la gente tenemos que salir de la solidaridad y pasar a la competencia y la individualidad parece como que acá estamos en lo exactamente opuesto y que es lo que les está costando junto todavía y lo que seguramente les va a costar es cambiar el alma de los tupaqueros es decir que lo que también nosotros decimos también estos 10 años de gobierno no solo de la Tupac obviamente de gobierno nacional es cierto que produjo un cambio enorme en los derechos sociales que introdujo la pelea por la ciudadanía podíamos hacer una hoja entera de derechos que no existían y que hoy existen se podrá avanzar se podrá tratar de anularlos se podrá entregarlos en medianoche a probar algunas cosas pero lo que es evidente es que no pudieron conquistar el alma y eso es lo que nos pone nerviosos yo al principio hablaba de todo esto de la arquitectura de la vida y la relación entre la actividad profesional y la vida y los habitantes y bueno si también me pareció fantástico cuando me dijeron que iban a estar acá los compañeros porque nosotros podemos dar la visión seguramente desde el punto de vista profesional y académico pero nos falta lo otro nos falta aquello que no solo lo han construido sino que son los que lo usan y los que lo están peleando por mantenerlo así que me parece que tendríamos que escucharlos a ellos buenas noches buenas noches yo soy Juan soy de la localidad de Monterrico donde está ubicada a casi 23 kilómetros de de alto comedero bueno yo voy a contar más o menos cómo empezó el trabajo ahí en Monterrico nosotros comenzamos con las copas de leche las copas de leche que tuvimos en distintos barrios de Monterrico donde juntábamos un grupo de personas y hacíamos un merendero para los chicos ahí empezó nuestro trabajo a partir gracias a la copa de leche pudieron venir nuestra primera vivienda la verdad como decía el arquitecto éramos un grupo de compañeros que decían bueno ya está la vivienda pero ahora cómo la hacemos y algunos sabían otros no sabían y los que pasaban en la localidad que eran 80 mujeres y 40 varones la mayoría eran mujeres porque los varones se dedicaban más a la cosecha y el tabaco porque se podían ganar más entonces las mujeres se dedicaban más a la construcción la verdad que primero nos costó mucho porque no teníamos un arquitecto el maestro mayor de obra era un compañero que trabajaba con nosotros y que a la vez fue estudiando y se pudo recibir bueno empezamos a primero a replantear teníamos el terreno teníamos y las casas las hicimos todas son con zapatas por eso es que como dijo el arquitecto la empresa lo que hacen es hacer solo cuatro casas juntas nosotros cagamos un pozo para cada columna con zapatas con con los hierros de 12 y bueno nosotros siempre sabíamos que esa vivienda aparte de que nosotros teníamos el trabajo construíamos la vivienda que iban a ser para nosotros es por eso que la vivienda tenía que salir linda porque yo no puedo hacer mi casa y que mi casa porque sabíamos que esa casa teníamos el sueño ese que nos decía milagro que ustedes mismos hagan su vivienda y cuando terminaban esa vivienda que hagamos la vivienda para los demás compañeros así cuando cuando empezamos primero hicimos 40 viviendas y después teníamos otra etapa y la verdad que es como dijo son cooperativas de 16 personas y que ponen teníamos terminábamos esa etapa y teníamos que esperar hasta que nos den para la otra etapa entonces lo que hacía milagro es de otra obra certificada comprábamos los materiales para que no nos quedemos sin trabajo para que trabajemos todo el año redondo y así empezamos a construir después no solamente viviendas sino que si hubiésemos hecho todo vivienda nosotros mismos en la copa de leche nos damos cuenta que teníamos vivienda pero que faltaba faltaba un centro de salud porque nosotros vivimos a 4 kilómetros del pueblo y si vos no tenés un vehículo o algo se nos va a enfermar algún chico algún hijo cómo hacíamos para llevarlo al hospital entonces lo que pensó ella bueno hagamos un centro de salud hicimos un centro de salud hicimos un comedor las mujeres donde podían llevar a los chicos ellas dejaban a los chicos en la guardería iban al comedor y ellas iban a trabajar cuando volvía de trabajo su hijo tenían comida tenían un cuidado las mismas las mismas cocineras eran cooperativistas porque las cocineras no tenían sueldo las mujeres que lo cuidaban a los chicos aparte de eso le hacían hacer la tarea cuando volvían la verdad que las mujeres estaban contentas por el trabajo por la organización porque no solo pensamos en vivienda pensamos en qué es lo que necesitaba entonces así comenzamos y bueno después cuando pasó lo del gobierno esto la verdad que fue muy doloroso porque quedamos 150 cooperativistas sin trabajo 600 afiliados de copa de leche porque casi la mayoría de las cooperativas ya tenían su propia vivienda entonces empezábamos a hacer vivienda para la gente que nos acompañaba que estaban en la copa de leche porque no era solamente cooperativa se hizo vivienda para toda la gente la gente porque donde nosotros en mi localidad donde yo vivo la mayoría estamos alrededor de todas las fincas que son plantaciones de tabac donde el patrón agarra y te tiene tres meses lo que dura tres o seis meses lo que dura la cosecha el tabaco y después vos tenés que abandonar ese comentillo porque ya se termina y lo que hacen los vecinos se van a Mendoza se van al ajo se van a la uva y así nunca tuvimos un trabajo en cambio cuando llegaron a la cooperativa pudimos tener un trabajo redondo y no salir a otro lugar a trabajar la verdad que era era algo muy lindo por eso es que nosotros estamos pidiendo la libertad no solamente en milagros sana tenemos nuestra compañera gladi mirta que que nos duele verla encerrada verla ahí adentro porque nosotros lo único que hicimos es construir construir siempre estuvimos estuvimos al tanto de la gente porque decía milagros donde hay una necesidad ahí tenemos que estar nosotros ella siempre nos enseñó eso que nosotros que nos veamos que nos ocupemos de la gente la verdad que uno yo tengo mi hijito tiene cinco años y la verdad que no no lo disfruté casi nada porque está pendiente todo el tiempo de hacer esto 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 teníamos mucho porque ellas no se fijaban en los cooperativistas que decían ah capaz que hay un drogadito que toma no al contrario ellos lo incurrían porque sabían que estando dentro de la cooperativa el chico ya no iba a hacer lo mismo porque tenemos muchos compañeros que se drogaban que vivían robando entonces lo que hacíamos nosotros era contenerlo tener su cabeza ocupada en el trabajo en la copa de leche en los consultores en distintos lugares y bueno lo único que hacían trabajaban llegaban a su casa cansados y ya no hacían lo mismo al otro día era todo lo mismo y nosotros teníamos el propósito eso la vivienda la hacíamos rápido porque sabíamos que mientras más rápido la terminábamos nosotros íbamos a tener más rápido nuestras casas es por eso que nosotros siempre con los compañeros teníamos que quedar dormidos dentro de la vivienda poníamos foco poníamos machimbre cerámico es como dijo el compañero nos armamos un grupo de cuadrillas y bueno un grupo se dedicaba a todo a plomería venía arrastrando todo lo que era plomería el otro por atrás venía haciendo contrapiso las chicas poniendo cerámico y machimbre el otro grupo dos o tres chicos que venían haciendo electricidad y así es como que nosotros mismos nos juntábamos así en ronda y decíamos bueno cómo vamos a trabajar hoy para avanzar porque no solamente los encargados los presidentes porque había cooperativistas que capaz que tenían mejor idea que nosotros es por eso que nos juntábamos y decíamos bueno así vamos a hacer hoy vamos a hacer esta tarea hagamos esto 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 y pum nos largamos y a la noche nos pongamos a poner más chimbres cerámicos para que mientras más rápido terminemos compañeros más rápido vamos a tener nuestra casa y es por eso que nosotros hicimos todo ese trabajo y bueno ahora con lo que pasó duele mucho que llegar al barrio y ver la otra vez nos rompieron el comedor nos rompieron el consultorio la gente se quiere entrar a vivir porque dice mi labio está presa esto ya no es de nadie los mismos vecinos nomás se quieren adueñar de cosas que no son de ellos y esas cosas nos costó mucho nos costó lluvia nos costó sol la verdad que fue fue un sacrificio muy grande el intendente ellos lo que quieren arreglar me dice bueno ellos saben que como yo tenía mi grupo de gente me dice yo te voy a dar doble a municipales vos me vas a hacer cordón cuneta porque me gusta tu trabajo pero la gente yo no puedo yo tengo mucha gente atrás mío que nosotros haciendo unos bollos vendiendo empanadas seguimos con la copa de leche es difícil cuidar las cosas mantener porque si nosotros no hubiésemos ido tendríamos todo cerrado ahí es cuando la gente aproveche por eso nosotros seguimos la verdad que cuesta cuesta dale porque los chicos cada vez son más los chicos que te van con un jarro y te piden un té un arroz con leche un anchi y nosotros yo a veces tengo que salir tengo que hacer mis changas porque yo también tengo familia hago mis changas me voy corriendo me prendo el fuego y me voy para allá y tratamos de a la noche me voy un rato ahí a cuidar me levanto a las 5 o 6 de la mañana pensando que me van a ir a entrar que me van a sacar esto y bueno somos muy pocos los compañeros que quedamos y los compañeros si quieren estar pero que pasa que cuando uno quiere hacer un corte o quiere decir vamos para allá el compañero te ponen contravenciones te mandan la brigada te mandan a perseguir y uno no la verdad que no está tranquilo porque yo no sé si ahora voy a mi casa y me van a venir me van a sacar de la mecha me van a meter en cana nos hicieron como 16 allanamientos donde la policía entraba te rompía la puerta te agarraba el colchón con un cuchillo te rompía todo el colchón te tiraba el tele te encontraba mil o mil pesos que capaz que vos tenías ahorrado y te lo secuestraba y no te devolvías más y uno ¿cómo hace para volver a comprarse todas esas cosas? la verdad que lo que está pasando allá en Cujuy es impresionante las cosas que nos están haciendo pero ellos no ellos no dicen lo mismo ellos dicen no que son chorros que se robaron no se robaron nada porque todas esas platas que los compañeros sacaban eran para pagar los dos sueldos que nos pagaron eran para comprar material porque todo el material se compraba yo de Monterrico compraban los mismos proveedores porque de eso daba trabajo la misma gente de ahí los mismos los corralones estaban bien porque sabían que hasta nos fiaban porque sabían que igual nosotros como les pagábamos igual trabajamos toda la plata rondaba ahí y ahora desde que estamos no se armó ninguna otra cooperativa porque ellos quieren que armen la empresa porque les cobra más y aparte son todos testaferros todos ellos la misma plata rondan en todos los empresarios que están ahí ellos no quieren que haya cooperativa no quieren que los cooperativistas trabajen porque sabían que con ese vuelto que nos quedaba nosotros hacíamos la pileta hacíamos el comedor hacíamos hacíamos varias cosas tuvimos no solamente fue construcciones porque cada persona que subía a la oficina de milagros llorando que le escribía cartita ella lo único que hacía vos encárgate de esto fíjate allá porque nosotros ahí aprendimos muchas cosas no aprendimos solo construcción teníamos compañeros que se enfermaban teníamos que ver teníamos que ver muchas cosas y eso eso capaz que no eso dice no que donde está la plata que se robaron todo pero sin embargo si milagro hubiese hecho ah mira yo te dio una silla de ruedas yo te hago firmar te di esto te dio cocina te muebló la casa sacó chico familia que se le incendiaba la casa le volvió a construir todo de nuevo le volvió a dar chapa y no solo a la gente de la trupada a varias gentes cuando hacíamos reyes traía camiones y camiones como 16 camiones llenos de juguetes hacían tantos festivales el día de la madre para el día del trabajador era algo lindo hacer ir a una fiesta de gala donde todos los cooperativistas tenían que ir bien vestidos porque ella le hacía una fiesta así muy linda para todos te daba premios para el día de la madre a todos los varones mujeres le hacía forma una sola una sola firma una fila y le daba unos premios porque ella siempre quiso que nosotros estemos bien con las familias ella siempre pensó en los compañeros y eso es lo que le molesta a este gobierno le molesta que la gente humilde que la gente morocha así como nosotros nos haya organizado porque eso es lo que hizo humildad nos organizó nos formó como dirigentes a cada uno de nosotros a ellos le molesta que los compañeros sabíamos cobrar y ir al shopping elegirle las zapatillas de marca elegirle las cosas para los chicos a ellos le molestaba que nosotros estuvimos un poco mejor que pudiéramos tener nuestros autos eso parece que era lo peor para ellos por eso es que nos dejaron sin trabajo y bueno nosotros vamos a seguir no vamos a bajar la cabeza yo sé que esto se va a acabar milagro va a salir va a salir y capaz que ella es una mujer muy inteligente capaz que nosotros nos estamos aguando en un vaso de agua y capaz que ella sale y digo compañero hagamos esto y ya vamos a volver porque antes sí costaba más porque no teníamos nada en cambio ahora ya tenemos nuestras herramientas tenemos muchas herramientas y la herramienta que nos dejó ella es un el horno el horno de barro el fueguero nuestras ollas con eso vamos a seguir adelante vamos a seguir bancando a los chicos porque los chicos ellas lo que lo que hizo este gobierno se metió con los chicos y eso es lo que más nos duele a nosotros con los chicos y con los abuelos porque era impresionante subir a la sede y que todos los días esté lleno de gente pidiendo medicamentos silla de rueda de todas las cosas que le hacían falta porque ella siempre pensó pensó en los compañeros y ella pensaba en los compañeros en los compañeros y hagamos esto esto era una mujer muy así que no paraba su cabecera construir construir hagamos esto que no nunca existía la palabra que no se puede que no se puede y bueno nosotros vamos a seguir adelante hicimos muchas viviendas hicimos comedor pileta y como dijo el arquitecto yo lo escuchaba a veces nosotros donde estábamos teníamos que hacer un recambio de suelo y no es fácil mover una máquina enriquear teníamos que hacer acueductos donde hay mucha plata pero esa plata no se ve todos esos trabajos no están a la vista porque están todos debajo y a veces uno iba a pedir por esto y no que tenía que esperar que no te daban entonces ella igual compraba lo hagamos nosotros y lo hacíamos nosotros y bueno eso la gente capaz que no sabe pero nosotros le invitamos que vayan a Jujuy vayan a nuestra localidad porque nuestras obras se ven se la tocan se la pueden apreciar la pueden disfrutar y bueno es lindo a veces como mostrábamos el parque acuático en la localidad donde vivo yo a veces juntábamos hace un poco de plata lo llevamos a los chicos y los chicos eran impresionantes que te digan mira este es la pileta más grande del mundo te decían así se ponían contentos los llevamos al centro cultural donde tienen un cine que era todo gratis y bueno la verdad que no sé es impresionante el barrio que hizo el barrio Alto Comedero el primer barrio lo que hizo milagro el barrio ese en toda la localidad capaz un poco más chicos pero tenemos todos los comedores los centros de salud las guarderías bueno y por eso es que nosotros vamos a estar y estamos muy agradecidos de las compañeras las compañeras que nos están acompañando que nos hicieron hicieron lo posible para que estemos acá que bueno nosotros también queríamos expresar queríamos contar las cosas que estamos viviendo las cosas que hicimos somos gente que siempre nos dedicamos a trabajar a trabajar a trabajar y no hicimos nada malo ellos que investiguen todo lo que quieren no nos van a encontrar nada porque no tenemos nada no nos robamos nada ni nada al contrario yo pienso que nunca va a haber una organización como la Tupac Amar que haga lo mismo o que esté bien organizada porque nosotros nos organizábamos en todo todo eso es lo que se destacaba de la Tupac cuando mostraban el día de Reyes también era impresionante toda la gente que iba y bueno capaz que yo Monterrico San Pedro para ti nos encargamos de los Pelotel nos hacíamos una reunión ustedes se van a encargar de lesionar nosotros nos encargamos y así salían todas las cosas porque nunca hubo problema porque siempre estuvimos lo bueno que tuvimos en la organización que teníamos y eso yo pienso que mucha gente se dio cuenta y bueno lo único que hay que hacer es recordar a la gente cómo vivía antes y cómo viven ahora porque antes era feo entrar a una casa que vos no tenías ni un inodoro no tenías nada vivía en un comentillo y ahora fue algo lindo cuando nosotros mismos juntábamos a todos los compañeros haciendo una como estábamos ahora habíamos terminado la vivienda y decíamos bueno porque Milagro nunca fue a Monterrico y dijo bueno yo te voy a dar la vivienda a vos a vos a vos ella ni sabe quienes viven ahí la vivienda se entregaba en asamblea pasamos nos juntamos todo y bueno cada uno pasaba y contaba su situación cómo vivía y ahí no entregamos la vivienda se merecía no se merecía ni lo abrazamos ahora yo pienso que cuando entregan una vivienda viene el gobernador hacen un acto y nosotros no y capaz que eso es lo que hizo más Milagro de no haber hecho un acto no haber hecho una entrega para que vean como nosotros siempre la entrega la hicimos así entre los compañeros y era lindo entregarle que yo que un chico que capaz que nunca me imaginé que yo iba a poder construir tanta vivienda o que le iba a poder entregar vivienda a unos compañeros a unas compañeras y bueno la verdad que la organización a mí me cambió la vida me cambió mucho me hizo pensar diferente ahora ahora bueno lo único que queda es aguantar y seguir para adelante no bajar la cabeza nunca porque yo sé que vamos a volver vamos a volver más fuerte y vamos a estar bien de nuevo bueno muchas gracias bueno les saludo les saludo porque decíamos a Milano que íbamos para venir para acá yo nunca pensé de que iba a estar en una universidad con chicos que estaban estudiando o profesores conversando o contando le escuchaba al profesor y veía yo no podía creer todas las cosas las cosas que hemos hecho acá adelante de ustedes yo me estoy sorprendiendo más que ustedes todas las cosas que hemos hecho porque estábamos en el lugar y yo no sabía esta inmensidad tan grande lo cierto que estas manos que muchas veces muchas veces han podido poner un bloque o han podido poner o cavar un pozo agarrar un pico una pala han podido hacer algo tan lindo esto esto creo que toda toda persona que esté estudiando para construir una vivienda lo tiene que pensar tiene que hacer un plano tiene que planificar que es lo que va a hacer lo cierto siempre y Milagro 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 no Milagro nos ha hecho soñar nos ha hecho soñar a nosotros y soñábamos despiertos y creíamos que ella venía y nos decía de que si se podía cuando empezamos con la copa de leche llegamos al lugar y primero eran los niños lo cierto y después llegaban los niños un día le quiero contar un poco de Milagro siempre me gusta contar porque dice esta señora qué es lo que he hecho tanto porque quién era ella quién era Milagro Sala Milagro Sala cuando llegó a mi localidad en un lugar donde estábamos lleno de letrina toda la letrina alrededor al medio estaba el pueblo y más al medio estaba la bomba de agua y no han pensado esta gente que nosotros estábamos consumiendo el agua de toda la letrina que estaba alrededor del pueblo toda la gente que entraba a visitar ese lugar se enfermaba los que vivíamos ahí no porque estábamos tomando esa agua siempre y entonces Milagro llegó ese día un día se sentó quizá nosotros en casa de palo de plástico la gente acostumbraba a vivir gente golondrina que estaba yo estoy en la zona zafrera de Ingenio de la Esperanza donde llegaba llegó Milagro y estábamos en ese lugar y nosotros queríamos ofrecer una silla pero no teníamos y nos sentamos en un tronco allá afuera de las casas y llamamos a los vecinos y se sentó con nosotros y ahí entonces ella nos miraba y decía que si se podía y nosotros decíamos que era una persona más que nos venía a mentir porque hoy en día usted ha visto como ya el ser humano a veces ya le cuesta creer en aquel tiempo cuando veníamos de fracaso tras fracaso fracaso o trabajaba mi papá para mantenerlo a nosotros para poder vivir ¿no es cierto? y para vestirlo y para comer porque si era para estudiar no había porque la gente del campo son familias numerosas de 12 8 hijos 10 pero ¿por qué tienen tantos hijos? porque no tienen a dónde ir los chicos no tienen nada solamente trabajan y en el pueblo no hay nada y nadie se acordaba de nosotros pero llegó a Milano y se sentó y nos dijo a nosotros que empecemos con la copa de leche ¿verdad? empezamos con la copa de leche y decíamos que nosotros podíamos estudiar todos nuestros hermanos nuestros vecinos y nosotros decíamos no, esta está loca la mujer esta porque decía podía tener su casa que podíamos algún día podríamos hacer esto y no hacía y decíamos no, es mentira y empezamos con la copa de leche y ya dice y puede hacer la vuelta y empezamos con la vuelta y un día dice lo mismo que decíamos un día había chicos que habían abandonado el secundario la primaria había mucha decepción escolar y entonces y un día nos propusimos a conversar con los chicos y empezamos a armar la escuela de clase de apoyo y Milano vino un día y le decíamos nosotros habíamos organizado eso y llegó Milano a visitarnos y le decíamos Milano digo la gente quiere hablar con vos entonces se sientan y empezó a escuchar a la gente y le decían a Milano Milano gracias y le decían ¿por qué gracias? no, porque sabés que nosotros antes antes de que vos empezás la clase de apoyo los chicos nos enseñan nosotros íbamos todos al banco y teníamos vergüenza porque teníamos que aceptar el dedo y gracias a vos ya no tenemos vergüenza porque ahora vamos y firmamos igual que todo y ahí empezó formamos la Milano y ahí nos sentíamos que nosotros éramos parte de algo éramos parte de algo y lo más lindo fue para nosotros de ver a nuestra a nuestra como decían allá la India la Negra nuestra ¿no es cierto? un día de estar con las copas de leche y los comedores un día llegó una persona por ahí uno no quiere dicen porque quizás son de distintos partidos pero llegó Kine en aquel lugar un día en el Alto Comedero y por primera vez el gobierno este va y estaban como les digo yo toda la gente vestida de corbata todo el traje los trajes brillaban arriba del escenario y nosotros detrás del vallado gritando cantando y veíamos que la Negra nuestra estaba ahí detrás del vallado nos la dejaban subir arriba y él la llama de arriba y le llama Milagro y que imagínate el grito que pegamos ese día a nosotros cuando le decía a ella y nuestros sueños que nos hacía soñar y nos dijo y le entregó la primera como decía el compañero que hablaba le dio dice vas a hacer cooperativa voy a confiar en las organizaciones sociales voy a dar para que hagan y le dio un plazo de verdad de tres meses de seis meses y Milagro dijo si si lo vamos a hacer y nosotros saltamos ahí y al otro día apenas se vino que no sabía el otro día ese mismo día nos quedamos nos organizamos el otro día empezamos a llevar el pico la pala la machete y a limpiarnos un terreno que estaba deformado en la montaña un pozo hundido no nos importaba fuimos machetear y de alguna manera teníamos que dar forma al terreno de alguna manera nadie sabía de construcción nadie pero empezamos limpiando y se encontraron las mujeres y empezamos empezamos a ver no había arquitecto no había nada y y la Milagro nos llamaba y dice vos si podés vos si podés hacer esto no Milagro yo no sé hacer planos que yo no sé hacer esto y no empezó y los chicos ahí los chicos que no sabían han empezado a trabajar a decir cómo podíamos hacer la vivienda si fue a Instituto de Vivienda Milagro pero fue si se presentó la persona para darle una mano pero los mismos compañeros nuestros que no sabían nada eran los maestros mayores de obra eran ellos empezamos mal quizá un poquito el primer día a poner un poquito más la columna quizá la primera casa pero empezamos y la segunda fue mejor la tercera fue mejor y fuimos fuimos mejorando fuimos mejorando pero no sabíamos nosotros que cuando cuando estábamos haciendo la vivienda ahí está lo cierto cuando Milagro nos dijo es tu vivienda es verdad es tu vivienda y nosotros ahí pensamos en nosotros y decíamos pero algún día me tocará esta vivienda a mí tendré mi vivienda imagínate vivir en una casa toda de palo de cartón y que tapado así porque así no lo tenían las empresas nosotros descuidados y que un día de mañana en el lugar del parapetí no nos querían dar terreno nadie ni el gobierno ni el ingenio no quería dar terreno pero si uno quiere construir vivienda tiene que ver un buen terreno donde se puede edificar no había había un basural era un basural y lleno de letrina ese lugar ese lugar donde el ingenio no se quiere hacer vivienda acá tomalo esto y ahí en ese basural en esa donde estaba lleno de letrina ahí se han hecho las 20 viviendas la primera etapa ahí se transformó en vivienda ¿cómo ha cambiado el parapetí? ¿cómo ha cambiado el lugar eso que estaba lleno de letrina lleno de todo y conocimos ahí y me acuerdo que venía la gente del ingenio nos decía a nosotros de que nosotros nosotros nos íbamos bañando los canales el agua que salía del ingenio de la esperanza que eran con químicos con olor y que la gente te diga los ingenieros no dice ustedes se pueden bañar ahí porque ese bueno para el grano le quitan los granos y nos hacían bañar en esos canales a nosotros y nosotros íbamos contentos bañamos nos lo creíamos a ellos nosotros ¿me entiendes? pero cuando vino a mi lado me dice ¿cómo es posible que sigan los canales los chicos? ¿cómo es posible que sigan ese lugar? y bueno vamos a hacer pero no tenemos terreno había un corral de caballo abandonado ahí hicimos nuestra propia pileta empezamos a cavar a cavar pero hicimos nuestra pileta ahí empezó no hubo un arquitecto que decía che no acá va a ser la pileta acá va a ser colega que no se fue formando se fue haciendo yo me acuerdo que en alto comedor donde veía esa pileta y donde veían los animales que están ahí y se los puso se llevaba camiones y camiones de tierra para poder guardar la tierra esa donde trae el centro de los chicos discapacitados ese era otro pozo y ahora lo veo un centro para chicos discapacitados se transformó para los chicos tienen su pileta climatizada pero hizo una obra grande el milagro el primer semir que hicimos en el lugar cuando hicimos la fábrica textil ni siquiera teníamos pensado que iba a ser la fábrica textil nuestra arquitecta fue una milagro cada vez que nos hacían una reunión ella nos decía a nosotros y se iba haciendo y se iba haciendo pero no como en la escuela secundaria la escuela secundaria que se ha hecho en cada localidad quizá nosotros no nos empezó en el edificio primero capaz alguien dice hagamos el edificio y vamos a la escuela no me acuerdo que la milagro nos voy y le decía milagro yo quiero una escuela secundaria y usted dice bueno mañana empezá como mañana si no tenemos edificio no tenemos pisar no tenemos silla pero no me pedí un secundario el lunes van los profesores y empezaron a dar clase ahí y donde no sé cómo me pedí el secundario y empezamos con los alumnos debajo de una mora pusimos un fierro colocamos el fierro y empezamos a llamar a la gente y vos sabés como llegaban los chicos que habían abandonado la escuela esa gente que tomaba que habían tenido problemas en el bicho del alcohol porque no podían estudiar y les veían que dejó de tomar y llegaba el chico que se drogaba porque tenía problemas en la casa lo conteníamos ahí en la copa de leche y les digo que iba cambiando no solamente ha cambiado el barrio ha cambiado vida ha formado vida en los lugares en Milagro Sala ¿saben qué? es que vivan en un lugar donde tengas miedo de entrar porque están los drogaditos están los borrachos y quizás a los dos meses los veían los drogaditos borrachos haciendo su vivienda ayudando yendo a la escuela porque no Milagro solamente nos decía vayan a la obra vayan a trabajar creo que no hay ninguna empresa no hay empresa donde te digan bueno vos estás trabajando acá pero quiero que vayas a estudiar andá a estudiar andá a estudiar tenés que estudiar porque vos no podés seguir algún día va a venir un gobierno y cómo se van a defender ustedes si no estudian y salíamos de la obra nos daban y se nos hagan dos horas antes tienen que salir tres horas antes pero tienen que estudiar y se íbamos a estudiar y un día le hicimos la primaria y la secundaria y un día le decimos miraron ya me he hecho hacer la primaria no he hecho hacer la secundaria todo y qué vamos a hacer si no lo tenemos terciario y ahí Milagro dijo ustedes me están diciendo que tenemos que hacer terciario y vamos a hacer terciario y mire cómo se iban bajando las cosas yo vi al colegio el secundario el primer secundario que se hizo era de este lado y al medio había un casino y hay gente quizás mal pensada y dice miraron no lo volteé al casino hacer otro lado el terciario y dije hazle el medio el día de mañana te puede servir puede ser para vos te puede servir y Milagro dijo no ellos me han pedido el secundario no un casino un terciario me han pedido no un casino se volvió el casino y se ha hecho el terciario y creo que no cualquier persona piensa en nosotros piensa en la gente piensa en la salud por eso yo cuando me pongo a pensar cuando él decía que Milagro no dio vivienda solamente a la gente la tumba eso es mentira muchos dicen los tupaqueros es mentira los intendentes no podían quitar su solución había inundaciones en el lugar de Parapel había una esperanza no había un intendente no había un diputado no había nadie que iba a ver la problemática y miraron apenas enterados a las 11 de la noche había inundaciones los tupaqueros las 1 de la mañana andaban caminando a la parte de la gente mojándonos están andando con ellos llevándolos a resguardar estando con ellos y al otro día y viendo su casa y le decían a la señora cuando nos fuimos a visitar con los compañeros estaba con los palitos puestos en toda la pared porque se le caía la pared y la señora le decíamos doyita usted quiere tener su casa mire se le va a caer por él yo capaz que no quiere dejar su casa se le va a caer quiere una casa y la señora ni siquiera mi baño me lo pueden hacer nadie pero usted quiere tener su casa si bueno vamos para la pared y elija cual casa quiere usted y ahí la señora iba llorando desde el lugar que salió hasta que se le entregaba la casa había un chico con discapacidad no había problema decía ¿dónde está la planta? había un chico con discapacidad tenía problemas venía llorando a nosotros y decía mira he ido al diputado no tengo para comprar este aparato porque mi hijo se me lo muere llegando por todos lados ya el médico no lo tengo esta semana la semana que viene se me lo muere mi hijo le digo vamos 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 a la sede fuimos a la sede le contamos el problema y mirá no nos ha dicho esperemos la semana que viene el mes que viene vayan y busquen precios nos trajimos los precios tomen la carta de la plata vayan y compren ese chico ese chico tiene que vivir es un chico que está con su casa tiene vida y esas cosas no lo hacían cualquier persona en hospitales desde San Pedro no tenía no tenía terapia intensiva no había nada todo se trasladaba hasta San Salvador de Bucú y la gente se moría milagro fue un día y donó todo terapia intensiva de San Pedro y 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 que 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 el parapetí en ese lugar se ha hecho la vivienda al medio del parapetí ya tenemos el centro de salud al medio ya tenemos la guardería tenemos el colegio secundario primario todo en tu barrio que gobierno te hace todo en tu barrio te hace la casa y te deja si pedimos un secundario te va a demorar y le hace un secundario pero ya ahí lo teníamos el secundario la primaria lo teníamos todo en el barrio y en cada localidad teníamos eso y yo digo me pongo a pensar ahora digo como es posible que vengan y digan que Milano no ha hecho nada que Milano no ha hecho y le encuentren culpable yo ahora me preguntan ustedes me preguntan a mi es culpable Milano si es culpable es culpable Milano usted me puede decir pero por qué con tu parque no sé que es culpable Milano es culpable es culpable por darme una vivienda a mi es culpable por darme salud es culpable por darme por darme a mi pueblo dale una guardería por darle a mi pueblo en lugar de lo que yo veo le dale una pileta a los chicos es culpable Milano se habla por darme el centro de salud si es culpable de eso si es culpable está presa por esto por eso ¿dónde están los que no hacen nada? ¿dónde están aquellos que tienen bien la posibilidad y no hacen nada? no hace nada entonces uno se puede pensar y dice pero mira todo lo que ha hecho y nosotros miramos y dicen qué grande que es pero ahora ustedes van a nuestra localidad van a ver que el gobierno ha mandado en nuestro centro de salud hay dos policías que no nos dejan entrar va va a la casa cultural dos policías que no nos dejan entrar va a la fábrica textil dos policías cuidando que no nos dejan entrar siquiera le darían trabajo a la gente no le dan ni trabajo lo tienen ahí no nos dejan entrar a nosotros y es cosa nuestra la mucho con nuestras balas no podemos entrar a trabajar en nuestro lugar en nuestra fábrica textil nuestra coquera está abandonada con las máquinas tiradas esas máquinas que ustedes han visto están tiradas están todas todas tiradas del lugar no podemos entrar a recuperar nada de lo que hemos hecho nosotros nada podemos entrar a recuperar porque el gobierno te manda la policía te manda la brigada vayan a ver están las bloqueras todas oxidadas en cada localidad tiradas en los lugares no podemos levantar nada que el gobierno nos manda nos empieza a reprimir nos empieza a reprimir hay un compañero que lo han llevado al monte le han pegado hay tres compañeros que lo han llevado al monte y le han pegado y le decían ahora donde está Milagro donde está tu organización tu pac amaro donde está y lo pegaron los chicos con la culata del rifle lo han pegado al compañero y el chico le dice bueno y le decían bueno ya estamos ya no te vas y lo tenían que matar en el monte no sé quién ha aparecido haciendo ruido lo han tenido que soltar si uno de los tres compañeros morían en el monte ese día es que hemos vuelto a retroceder de nuevo hemos recuperado la dignidad no es posible que volvamos al tiempo de atrás yo tenía mi comedor nos llamó a todos los comedores de la localidad nos llamó a los comedores del gobierno nosotros fuimos nos sentamos a la mesa como estamos ahora y nos dijo bueno si ustedes quieren la plata para el comedor si ustedes quieren dicen tienen que poner el sello y quitar el sello de Tupac Amaro listo le quitamos lo hacemos por los chicos otro día nos volvimos a llamar yo he pedido para que nos de la plata para el comedor no cuando fuimos nos dijo acá están los papeles el que quiere la plata para el comedor firme y dígan que ya no hay más Tupac Amaro quien vende su dignidad yo no vendo mi dignidad Milagro nos formó a nosotros fue arquitecta nuestra de nuestra propia vida nos enseñó lo que es tener personalidad autoestima dignidad a nosotros eso es lo que nos enseñó Milagro y eso es lo que por eso dicen yo era una de las personas más calladas que había en mi lugar no sabía defender a mi compañero no sabía defender a mi familia pero yo he visto que lo que nos ocurrió en la anterior le hemos estado a nosotros muy escondidos y a través de ella hemos sido formados formados para construir y hoy en día ha pasado el tiempo vemos las cosas abandonadas todo lo que hemos visto ahí lo que han visto en los libros ustedes es lo que se ha hecho en Jujuy lo que se ha hecho en Jujuy es lo que el gobierno está destruyendo va hicimos esa pileta grande que han visto ustedes estaba abandonada ha roto los focos lo han roto la que no transforma el gobierno en un poli deportivo adentro quería desarmar todo y fue un día a colocar un fuequito y dijo General Morales que estaba yendo inaugurar la pileta el alto comedero que él lo había hecho ¿cómo es posible que vaya a inaugurar algo que no es de él? nos quitó el colegio yo que vivo en Jujuy no lo he terminado de conocer el colegio del alto comedero conozco la mitad del colegio de lo grande que es no lo puedo conocer lo grande el gobierno nos mandó 13 millones y ahí se gastó 38 millones para hacer colegio eso porque la tierra que está ahí es una tierra movediza se tuvo que utilizar mucho hierro para hacer colegio ese pero se lo hizo el colegio ahora que el gobierno venga y te lo quite el colegio que era que él decía que era un colegio para organizaciones sociales que venga y te le pase el estado y te quite todo y que haga lo que quiera con los docentes con los profesores con los alumnos los porteros que trabajó todo el año sin sueldo le ha quitado su dignidad donde él dice que a nosotros nos decía a nosotros al principio del año hay que hacer un lado de la tupanca le vamos a bancarizar todo hasta el día de hoy ya está ¿cuánto tiempo Milano sale a presa? no no ha bancarizado a nadie los sueldos que le han dado a los compañeros han sido un sueldo de dos mil pesos le han hecho trabajar seis meses seis meses le han hecho trabajar y no le daban un sueldo han tenido que la gente salir de algunos medios y apenas le dio dos mil quinientos y hay solamente a veinte personas y en la sala le salen diciendo que ha bancarizado a toda la tupaca amaro él nos está destruyendo nos está desmenuzando a nosotros pero creo que el barrio que Milano lo que Milano ha hecho creo que creo que ustedes ustedes que han visto esto creo que van a salir con la gana de formar formar en muchos lugares lo que ha formado Milano creo que ustedes van a salir creo que algún día vayan y si hay que mejorar mi barrio ayúdenme a mejorar ustedes son las personas vayan ayúdenme estamos pidiendo nosotros acá que vayan y nos ayuden a nosotros para poder seguir con el proyecto que Milano un día ha hecho yo creo que yo creo que que Milano nos habla el día que estábamos en la campe y luchaba si está presa Milano es porque luchaba nuestro sueldo decía tenemos que construir las viviendas tenemos que seguir pero este gobierno no nos va a dar y ha estado con nosotros en la campe dos meses y la metió presa por estar en una campe nada más y nosotros yo me ponía a pensar y decía pero nosotros hemos elegido un gobierno para que nos gobierne pero la plaza no es del gobierno el gobierno tiene que sentarse en la casa del gobierno no es la plaza la plaza es del pueblo vamos a pedir nuestra lucha vamos a pedir trabajo entonces a donde vamos a ir si no quieren que entremos a la ciudad a nuestra plaza la plaza es nuestra fue la historia lo dijo la plaza es nuestra ahí conseguimos nuestra cosa nadie nos regaló nada salimos a la calle luchamos y así nos fuimos formando entonces yo con tu cuidado lo he hecho la vivienda a mi me faltaba conocer un mahuaca y hace dos semanas yo fui a un mahuaca me paré del auto pero hay algo que ustedes no pueden llegar a Villazón y tampoco van a llegar a la queaca con los ojos cerrados yo sé que van a ir mirando los paisajes de ese lugar y lo que ustedes van a ver cuando cruzan a la queaca a Villazón en la punta de un cerro están las viviendas que dice Tupac Amaro y no van a poder evitar cruzar sin ver las viviendas que ha hecho la Tupac Amaro en ese lugar y eso demuestra que la gente negra pobre del campo puede construir puede hacer y luego decía hacía falta una enfermera estudiar de la obra le sacó la enfermera hacía falta un maestro mayor de obra le hizo estudiar te vas de maestro mayor de obra eso es lo que hacía Milano hacía falta profesores estudiar y de la obra sacaban los profesores para los colegios ahí fue formando Milano y la plata estaba para pagar el sueldo el sueldo de los docentes el sueldo de los profesionales el sueldo de los abogados el sueldo de la gente que trabajó en los comedores ¿con qué se pagaba todo eso? ¿con qué se pagaba? ¿a dónde fue la plata? fue la plata que ellos piden piden cuenta está en toda la obra que la Milagro ha hecho Milagro no ha sacado nada y no si somos culpables como le digo con el conveniente hacía una reunión de delegados y nosotros tomábamos esa decisión no era compañero hacía tomo la decisión nosotros toda la decisión la tomaba en la asamblea porque Milagro siempre ella puso al frente a más de 200 300 delegados y decía bueno las cosas se deciden en la asamblea vamos a hacer el día del rey ¿cuánto vamos a gastar? y un delegado levantaba la mano decía un millón el otro dos millones tres buenos cuatro cinco millones de juguetes compremos cinco millones y no íbamos a Tucumán y traíamos once camiones de juguetes ¿cuánto vamos a gastar para hacer el día del niño y todo? y así así se fue gastando y capaz que Milagro eso lo que hizo de malo que ella nunca dijo no que no hagamos que esto no ella siempre quiso que nosotros estemos bien que nuestros hijos estén bien llegaba el rey el pasco algo un huevito pero no un huevito es un huevito grande para todos para todos los cooperativistas para todos no solamente si comemos guiso vamos a comer guiso todo si comemos asado vamos a comer asado todo porque yo pienso que ningún diputado ningún concejal te va a llevar a tu casa y va a una mesa grande y te va a invitar a comer ella todos los domingos hacía eso todos los domingos ella siempre fue una mujer que le gustó compartir todo con los cooperativistas con los maestros y bueno la verdad que que ella si está presa como dijo si está presa es por por construir viviendas es por hacer escuelas por darle dignidad a la gente por eso está presa porque capaz que ella no fue y levantó un bloque no dice nada pero quien fue y dio la cara quien peleó para que nosotros tengamos nuestra vivienda nuestro nuestro colegio nuestro centro de salud fue ella ella fue la única que se acordó de nosotros porque si no hubiese sido por ella ningún otro gobierno se hubiese acordado de la gente de la gente humilde y bueno por eso yo siempre digo que capaz que eso es lo que le molesta a ella que la gente humilde se haya podido organizar haya podido construir haya podido hacer lo que ellos no pueden hacer porque la verdad que para mí son inútiles porque nosotros sin saber nada sin cosas hicimos cosas pero impresionantes y más que nada las mujeres porque como yo siempre digo en mi localidad eran todas mujeres y yo digo como hago con tantas mujeres pero las mujeres para hacerte un fin o para hacerte un detalle eran la más proleja para poner cerámico para ponerte el machimbre capaz que los balones si eran no pero las mujeres siempre fueron la más detallita en todo y por eso cada uno entra a la vivienda y dice ah mira como me han hecho y yo todas mujeres nomás y la verdad por eso nosotros estábamos estábamos contentos nosotros era avanzamos 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 porque teníamos un buen trabajo y bueno y la verdad que como dice mis compañeros duele mucho llegar a cada localidad y ver todas las cosas que construimos que estén destruidas que estén rotas y yo pienso que el gobierno nosotros si estábamos en la plaza estábamos porque queríamos seguir trabajando queríamos seguir con nuestras obras porque queríamos seguir manteniendo lo que nos costó y eso lo que ellos hicieron mal lo único que queríamos era seguir con nuestras obras y Milagro cuando tuvo que ir a Uruguay para declarar para el Palazur ella dijo no yo no voy a ir a declarar porque si yo me voy no van a reprimir a ustedes porque era verdad a veces nosotros tuvimos 65 días acampando y mi vieja y mi viejo me decían pero venite pero que vas a ir como vas a ir porque en las teles no mostraban todo un sábado agarraron y empezaron a cerrar toda la plaza todas las cuadras todas las cuadras cuando tu familia te quería visitar la plaza te hacían pasar te revisaban y empezaron a bajar camiones con todos policía 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 porque decían que ya iban a reprimir que lo iban a sacar y ahí es donde la detuvieron a Milagro porque nosotros no sabíamos si ir a pelear para que la saquen a ella la comisaría íbamos a dejar la plaza y Milagro no 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 dice no dejen la plaza no dejen la plaza ella no quería porque ustedes tienen que seguir con nuestro trabajo y bueno por eso es que ella está presa porque ella nunca quiso abandonar la plaza nunca nos dejó solos porque si ella hubiese ido a declarar o si hubiese ido al Palazur nos hubiese dejado a nosotros ella capaz que no estaba presa pero ella siempre pensó no si yo me voy a ustedes lo van a reprimir yo no quiero que lo refirman ni que le pase nada por eso ella dormía con nosotros se quedaba todo el tiempo ahí era como la verdad que es como una madre para nosotros nosotros así le decimos mamita que vamos a hacer mamita porque era como una madre porque ella siempre siempre estuvo en todo en todo en todo siempre se preocupó mucho con nosotros por eso es que nosotros la queremos mucho porque una persona capaz que sí era capaz que ella si no hubiese sido con esa actitud si no hubiese sido capaz que más de uno no hubiese no hubiese interesado como lo hizo ella y si ella lo hacía lo hacía por bien era impresionante cuando cada cooperativista tenía que cobrar su sueldo tenía que ir con la ropa limpia tenía que ir con toda la ropa planchada no tenía que tener ningún diente roto porque si no no cobraba sueldo si vos entraba a la cooperativa tenía que terminar el secundario y el primario y vos no le podías decir no porque no puedo ¿cómo que no podés si tenés escuela tenés el tinta tenemos todo? por eso ella siempre quiso mostrar una buena imagen de nosotros y eso parece que le molestaba al gobierno de ahora y nosotros la verdad que vamos a ser siempre agradecidos un eterno agradecido de todo lo que hizo por nosotros porque si ella no hubiese hecho no sé capaz que cada no sé dónde estaremos cada uno de nosotros y la verdad que lo que está pasando nos duele mucho nos duele mucho verla encerrada porque aunque uno diga que ella es fuerte que está bien nosotros que la conocemos con solo mirarla al ojo nosotros sabemos que ella está llorando mucho que sufre mucho ahí adentro el último sábado ella se quebró se quebró dijo no nos contó así llorando ella una mujer fuerte pero nos contó llorando que la subjefa del penal le había metido dos chilos en la cara que ella estaba haciendo su necesidad y le abrían la puerta le tiraban agua fría en la celda nos contó llorando y nosotros salimos destruidos del penal porque que le esté pasando esas cosas por nosotros porque capaz que ella siempre quiso que estemos bien por eso que está ella ahí y nos duele no duele no duele lo que nos están haciendo y nosotros no podemos hacer nada porque si hacemos algo ya que te meten contraversiones como dijo mi compañero ese día íbamos a hacer un corte de ruta y los chicos para cortar la ruta se fueron por un campo donde lo paró la brigada y lo empezaron lo empezaron a reprimir lo empezaron a reprimir lo reprimieron a las mujeres a los chicos y milagros siempre cuando nosotros venían a reprimir lo único que decía ella a ustedes ustedes no les respondan ustedes no hagan nada levanten la mano y siéntense y no hagan nada no hagan nada y ellos te venían con los caballos te tiraban todo y los caballos se ponían locos porque nosotros en ningún momento reaccionamos en ningún momento tiramos una piedra ella decía no nosotros no hagamos eso cuando vengan a reprimir lo único que hagan chicos levanten la mano y quédense quietos no hagan nada ustedes ustedes no hagan nada ustedes no tiren ni una piedra si ellos son los que lo van a reprimir ellos van a ser los culpables nosotros estamos por nuestro trabajo nosotros no pedíamos más nada que trabajar queríamos que queríamos continuar con todas las obras que hicimos porque quedaron varios compañeros así vivientas quedaron con ese sueño de tener su vivienda propia y eso es lo que nos dolía a nosotros porque nuestros hijos ya se habían acostumbrado a que vos los llevé que le compré más zapatillitas que le compré esto y ahora ahora yo no le puedo decir a mi hijo si te voy a llevar esto te voy a comprar porque no porque ahora yo no tengo un trabajo yo no tengo un trabajo seguro capaz que si yo soy joven agarro cualquier charanga pero la gente mayor teníamos mujeres que tenían varios hijos y de edades grandes que sin embargo estaban en las cooperativas que tenían su sueldo que trabajaban de cocinera teníamos hombres mayores capaz que eran serenos y bueno y toda esa gente se quedó sin trabajo dejó a mucha gente a muchos compañeros sin trabajo hasta inclusive los hijos de los hijos de cada cooperativista cobraban un sueldo se llamaban los tupaqueritos ellos los chicos iban a cobrar tenían un sueldo de mil pesos tenían que ir con su libreta y tenían que tener ocho, nueve, diez al libreta y le daban como un regalo para que los chicos estuden era impresionante todas las cosas que hizo un milagro nos quedaremos acá una hora dos horas contando todas las cosas pero bueno nosotros le agradecemos por la invitación y vamos a ser siempre agradecidos y la verdad que ayer en la marcha era impresionante darse la vuelta y mirar a tanta gente pidiendo por la libertad de milagro nos quedamos así duros porque nosotros vamos a ir a Jujuy le vamos a contar de todo esto de todas las cosas que estamos anotando acá le vamos a pasar informe a ella le vamos a contar y ella capaz que nosotros con lo que le digamos ella se va a fortalecer se va a fortalecer se va a poner contenta por todo el trabajo que están haciendo ustedes muchas gracias y y y y y y y y